Soy Juan León y llegó el día, hoy vamos a ver el universo del conjuro en orden cronológico Si no han visto ninguna película de este universo o solo han visto algunas Este video es para ustedes, para que entiendan como se desarrolla todo el universo del conjuro Hace 10 años se estrenó la primera película, el conjuro 1 Y justo estos días se acaba de estrenar la monja 2 De hecho, alguien me envió este vino de la monja Que si alguien lo quiere, déjenlo en los comentarios, así van a estar protegidos de Balak Yo sé que este video va a ser largo y va a dar un poco de miedo Pero si tienen personalidad, acaben el video Y ya sé que fue mucho texto Pero si quieren que haga alguna otra saga, escriban en los comentarios Y la primera película que empieza con el universo es La Monja 1 Estamos en la abadía de Carta en Rumania Es 1952 Una noche, la abadés y la hermana Victoria están recorriendo las catacumbas Pero llegan a una puerta con la marca que dice Dios termina aquí La abadés abre la puerta y entra Y al mismo tiempo, Victoria se queda afuera rezando el Padre Nuestro Pero La abadés está herida Y la avienta una llave a Victoria Y le dice que el demonio necesita a alguien como recipiente para poseerlo y liberarse Y ya es demasiado tarde para ella Porque el demonio ya se la llevó Victoria se va toda hostia a la iglesia Y cuando nota que el espíritu está cerca Ella se sube a una ventana Reza por el perdón de Dios por el pecado que está a punto de cometer Y ve todo el cuarto Ahí vemos que la cruz se da vuelta con el símbolo del anticristo Y el demonio se acerca poco a poco Victoria se asusta y hace lo que debe hacer para que el demonio no la posea O sea, se automata La cruz volteada se prende fuego Y el demonio de la monja se acerca a la ventana de una forma brutal Tiempo después, vemos que un campesino llamado Mauriz Está pasando por la abadía Y encuentra el cuerpo de Victoria rodeado de cuervos Al mismo tiempo, en el Vaticano, el padre Borg se reúne con el obispo Pascual Y el cardenal Conroy para comentarles acerca de la noticia de la hermana Victoria Allí le encargan de investigar el caso Le entregan los documentos para viajar Y muchas cosas Pero le dicen que lo va a acompañar una joven monja llamada Irene Ya que ella conoce todo el lugar En Londres, Irene está dando clases Y en ese momento, le avisan que el Vaticano envió un padre Porque ella le va a ayudar con una investigación Más tarde, Irene habla con Borg Y le confiesa que en realidad no conoce Rumania Ni la abadía de Carta Entonces, el padre se sorprende Y los dos creen que el Vaticano cometió un error Pero al padre no le importa y decide seguir con ella Ya que cree que el cardenal recomendó a Irene por algún motivo desconocido Al día siguiente, Franchud, sí, así le decimos desde ahora Tiene un sueño en el que ve mucha sangre derramada Pero despierta por los golpes de la puerta Y cuando sale se encuentra con el padre Borg Los dos ya llegaron para hacerle algunas preguntas Al principio, Franchud coquetea con Irene Pero Borg le recuerda la razón de su visita Y Branchud les cuenta que había ido a llevar las provisiones del trimestre Ya que la abadía tenía un acuerdo con el pueblo desde hace cientos de años Además, les dice que todos en el pueblo viven como si la abadía no existiera Y tratan de ni siquiera hablar del lugar por alguna extraña razón Entonces, el padre le pide a Franchud que los lleve hasta la abadía Él los lleva en una carreta cruzando muchos territorios Y también ya atravesaron el bosque Pero durante el viaje, Franchud le cuenta a Irene que llegó a Rumania en busca de oro Pero cuando conoció a la gente del pueblo Decidió quedarse a vivir para ayudarlos como pudiera Y también Irene le confiesa que todavía no es una monja Ya que no dijo ni siquiera los votos temporales Y está dudando de su camino en la fe En ese momento, el caballo se detiene y no quiere avanzar de ahí Así que Franchud les dice que deben seguir a pie Además, les cuenta que los lugareños creen que ese es un lugar maldito Más tarde, Borg le cuenta a Irene Que la iglesia le llama cuando hay algo relacionado con demonios Por eso es que debe determinar si las tierras de la abadía aún son sagradas El camino se pone demasiado perturbador Y el padre ve una fractura en las paredes Él cree que es de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial Y Franchud le cuenta que los rumores Dicen que la tierra quedó temblando durante días después de eso También les dice que no encontró ninguna información sobre el castillo Pero no hay ningún registro en el pueblo Y los locales se escupen cada vez que se lo menciona Y lo hacen porque creen que así ahuyentan el mal Además, les menciona que cree que las cruces que rodean la abadía Son para contener el mal en lugar de ahuyentarlo En los dos años que lleva repartiendo provisiones Victoria fue la única monja que vio fuera del lugar Así que movió el cuerpo para protegerlo del interperie Y la llevó al frigorífico Allá adentro Franchud se inquieta al ver el cuerpo Y le advierte al padre que cuando llevó el cadáver lo había dejado acostado Y ahora está sentado Bork se acerca al cuerpo de Victoria para analizarlo Encuentra la llave en su mano Y deciden darle un entierro digno a la monja Después Franchud les muestra el lugar donde encontró el cadáver Y vemos que Bork es observado por otra monja Los tres se sorprenden cuando se dan cuenta Que la sangre derramada todavía sigue fresca después de semanas Y ahora sí entran a la abadía Ahí Bork observa tumbas antiguas Irene encuentra una monja rezando de espaldas Entonces el grupo se presenta con la madre superiora Ella se comporta de una forma perturbadora Habla muchos idiomas Y parece saber mucho acerca de cada uno de ellos La monja finge no estar enterada de lo que pasó con Victoria Y les advierte que lo mejor que pueden hacer es que se vayan Aquí Bork les dice que las autoridades del Vaticano Están preocupadas por la seguridad del convento Así que deberán entrevistar a algunas monjas antes de concluir la investigación Entonces la madre superiora le dice que ahora están por cerrar las puertas para la oración vespertina Y cuando terminen harán el gran silencio que acaba media mañana No sé qué es eso Por eso les ofrece alojarse en el convento Y regresar mañana para encontrar las respuestas que buscan Antes de irse Franchud se da cuenta que hay un crucifijo que le arrancaron la cabeza Y ya se despeda el padre y de Irene Cuando regresa al carruaje Él ve una monja caminando por el cementerio La sigue Se inquieta Y aquí se da cuenta que lleva una soga como la que usó Victoria Pero esta monja desaparece en la oscuridad Y... Obviamente Franchud se va a toda hostia de esa madre Hasta desaparece Y él se lleva una cruz del cementerio como protección para regresar a salvo Esa noche Irene está viendo una foto antigua de unas monjas de la abadía Y empieza a hablar con el padre durante la cena Él le revela que formó parte de un equipo selecto Que fue creado por la iglesia para investigar asuntos paranormales Ella le menciona que fue ayudada por un obispo de ese equipo Ya que de niña tenía visiones que le dejaban un pensamiento final que decía María indica el camino Eso le recuerda a Borg un incidente parecido que vivió en Francia durante la guerra Él debe investigar las visiones de un niño Él se llamaba Daniel Y estaba poseído Borg debió hacerle un exorcismo Y a pesar de que la iglesia creyera que había tenido éxito El padre recuerda ese momento de una forma perturbadora Porque terminó con la muerte del niño Más tarde en medio de la madrugada La radio se prende sola Borg despierta y sale a ver qué está pasando Se oyen unos ruidos en el cuarto de Irene Y empieza a seguir una silueta que pasa corriendo Borg ve la figura de Daniel Sale al cementerio Y lo ve escondido detrás de las tumbas El padre se acerca Y Daniel vomita una serpiente que lo ataca Y lo hace caer en una tumba Que está con el nombre del mismo Al mismo tiempo Irene despierta El demonio la acecha sigilosamente Y ella sale al jardín Borg sigue reictando por auxilio Irene llega a la capilla donde las monjas están rezando Pero ahí hay un espíritu Se acerca poco a poco Y en ese momento todas las monjas desaparecen Ya que la cruz se cayó Irene se va toda hostia Borg toca la campana de la tumba para llamar la atención de ella Y va a buscarlo Así que Irene se desespera cuando se da cuenta Que todas las tumbas hacen un ruido con las campanas Se calma y consigue usar sus dones Para encontrar la tumba correcta Al mismo tiempo Borg ilumina el lugar Y comienza a sentir que algo se acerca Pero Irene está acabando Y un demonio agarra a Borg Y consigue salvarse Después ven unos libros debajo de la tumba Y se los llevan para seguir investigando Al día siguiente notan que hay más sangre Sobre las escaleras de la abadía Entonces los dos se dividen Ya que Borg sale a buscar otras monjas para entrevistar Irene sale a buscar a la abadesa Ella recorre el lugar siguiendo una monja Y aquí se encuentra con una hermana Ella es Ruth Está rezando en otra capilla Y cuando está por hablarle La madre Oana se lleva a Irene Para revelarle que este convento Lleva una adoración constante hace siglos Y que las hermanas se turnan para orar Y mantener la vigilia En la taberna del oso negro Franshut habla con el cantinero y la camarera Ellos le cuentan que tapan el espejo como tradición Cuando alguien muere en el pueblo Ya que creen que los demonios encerrados en la abadía Se están fugando Y están envenenando al pueblo Más tarde Borg sigue estudiando el demonio Aquí descubre que su nombre es Balak El marqués de las serpientes Y en ese momento las rejas se cierran Y se queda encerrado En otro lado Oana le cuenta a Irene Que todavía pueden sentir la presencia de Victoria Ya que ella era la más devota de todas Luego le cuenta la historia de la abadía Esta fue construida por el duque de Santa Carta Era la edad de las tinieblas Él escribió numerosos tratados sobre brujería Para convocar a los espíritus del infierno Y el mal se apoderó de él Para abrir un portal Que permitiera a un demonio abominable caminar entre ellos La iglesia tomó el castillo por sorpresa Clausuraron el portal con una antigua reliquia Que tenía la sangre de Jesús Se apropiaron del castillo Y empezaron con la oración perpetua Para proteger la abadía Y contener a este demonio Eso funcionó durante siglos Hasta que los bombarderos de la guerra Permitieron que el demonio Hallara otro modo de abrir el portal Irene le interrumpe para mencionarle Que vio un espíritu con apariencia de monja Y Joanna le confiesa que todas allí lo vieron Es un ser maligno Que acecha a los corredores por la noche Y que adapta distintas formas para engañarlos Aprovechándose de sus debilidades Además Se muestra como monja Para infiltrarse en el convento Y quiere corromper a todas las monjas Y reabrir el portal En ese momento Las dos son interrumpidas Por otra hermana Que envía una a reemplazar a Ruth Y Joanna le dice a Irene Que debe pasar la noche allí con ellas Ya que las puertas se cerraron hasta el alba Antes de despedirse Irene le preguntó a Anna Por la llave que tenía Victoria Ella se pone nerviosa Y no le responde Al mismo tiempo Borg sigue investigando Los planos de la abadía La abadés aparece Y le dice al padre Que no encontrará otra forma de entrar Además Le advierte que el hermano Irene Ya está perdida Y... No mames Casi me cago del susto Irene tiene una visión confusa Donde aparece Balak Y despierta alterada Allí en el cuarto Se encuentra el demonio Con una forma de monja Y se queda inmóvil Cuando Irene le pregunta Quién es Ella se acerca lentamente Y el demonio Tira un collar y desaparece Y ahora aparece En la forma de Victoria Después de verla caer Irene nota que la puerta se abre Y escucha voces Que piden por su ayuda Así que llega hasta El mismo pasillo del comienzo Abre la puerta con la llave Y se encuentra Cara a cara con Balak Y esta la debilita Por completo Ella intenta resistirse Pero la monja La succiona Con todo su poder En ese momento Irene aparece Contra la puerta Y cuando unas manos Intentan agarrarla Se va toda hostia Las luces se apagan Atrás de ella Otras manos la atrapan Pero esta vez Era la hermana Oana Ella le salvó la vida Y le pide que le esperen La capilla Para rezar juntas Y sobrevivir la noche Aquí Borg sigue a la abadesa Y entra al confesionario Y Irene llega a la capilla Donde Ruth sigue rezando Ah si No le importa Que haya un cuerpo Sobre el piso Aquí Irene ve que es el cuerpo De Oana Y Borg es manipulado Con visiones de Daniel El lugar empieza a temblar Y se cae Balak se hace presente Y el padre puede escapar Ahora ambas monjas Llegan con Ruth Para fortalecer las oraciones Y le ordenan Irene rezar con ella Sin importar lo que vea O escuche El mal se hace presente Y hacen llorar A la virgen maría También empiezan A temblar las paredes Y las monjas Empiezan a caer Del otro lado Borg entra por la puerta Por donde recogían Los suministros Encuentra una campanita Y la sigue hasta un pozo congelado Del que sale el cadáver de Victoria Ahora está acorralado Y Franchute aparece Para salvar al padre Y se les une al equipo Ahora Irene sigue rezando El demonio araña su vestido Y rasguña su piel Luego ella se detiene Al escuchar los gritos Del padre Borg Le abre la puerta Y cuando les cuenta Que estaba rezando Con otras monjas Nos damos cuenta De algo brutal El padre le dice Que no hay nadie Y aquí Irene se queda en shock Y se da cuenta Que en realidad Se trataba de visiones Que intentaban advertirle Del peligro Así que vuelve a revisar El cuerpo Y se da cuenta Que Oana Había fallecido Hace muchos años Y que ya no hay ninguna monja En el convento Todo este tiempo Estuvo sola Así que Borg Entiende que la abadía Dejó de ser un lugar sagrado Y en ese momento Ya valieron madres Borg y Franshut Contienen al demonio La arrojan agua bendita Y con la cruz de Jesús Le prenden fuego Después Franshut Usa una conveniente escopeta Y le da un headshot Los tres entienden Que la hermana Victoria Se sacrificó Para que el demonio No poseyera su alma Y se quedara contenido En la abadía Entonces Irene Les dice Que deben clausurar El portal De una vez por todas Para contener a Balak También curan las heridas De Borg Y Irene les asegura Que para cerrar el portal Necesitan conseguir La reliquia Con la sangre de Cristo Así que su plan Es ir al túnel Que lleva las catacumbas Con la llave de la abadesa Pero antes de la misión final Irene decide Dar los votos de castidad Para convertirse en monja Así que Borg Hace ritual Más tarde El padre nota Que la estatua de María Refleja la luz Marcando la cerradura secreta Para poner la llave Entonces Irene abre la puerta Y encuentran la reliquia Con la sangre sagrada Borg coloca la reliquia En el cuello de Irene Ya que es la más pura De todas Y se prepara Para la acción Ahora Entran por las catacumbas Y los tres se separan Para cubrir más terreno Franchot es el primero En recibir el susto Después Irene Quien tiene el demonio Atrás de ella Y aparece en forma de monja Para atacarla Así que se va toda hostia Irene prende otra vela Y atraviesa una puerta Con un gran espejo Pero es encerrada Por un círculo de velas Además Aparecen muchos cuerpos En el cuarto Y alguien apaga la luz Y al mismo tiempo Borg es enfrentado Por el demonio En la forma de muchas monjas Se caminan hacia él Así que marca una cruz Con aceite Y le prende fuego Ahora Franchot entra al cuarto Con los cuerpos encapuchados Atraviesa el lugar sigilosamente Y los cuerpos Se van alejando de golpe Para enseñarle Que Irene está dentro Del círculo Él la destapa De la cara Y el demonio Lo ataca Porque ya poseyó a Irene Balak lo avienta Contra una columna Toma la escopeta Y cuando está por disparar Franchot se defiende Con la sangre de Cristo Y este expulsa a Balak Del cuerpo de Irene Y mientras todos Intentan escapar Balak ahorca a Franchot Empuja a Irene Hasta un lugar con agua Y se desmaya Ahora Burk llega para ayudar Pero es atacado por Daniel Que vomita una serpiente Lo ahorca Y le muerde un ojo Entonces Irene Intenta agarrar la reliquia Y en ese momento Balak se hace presente Y se lanza a orcar a Irene Además Se avienta a Burk De una forma brutal Irene toma la reliquia Saca la mano Para dársela al demonio Y cuando parece haberse desmayado Balak nota Que falta sangre de Cristo En la reliquia Irene despierta Y le escupe la sangre Directo a la cara De Balak Con esto Balak es derrotado Y regresa al portal De donde salió Y al final Franchot rescata a Irene El portal succiona Todo el agua del lugar Y se cierra Hasta nuevo aviso La respiración boca a boca De Franchot Surgió efecto Y Irene le agradece Por haberle salvado la vida Horas después Irene cura Las heridas del padre Hace una oración Por las monjas Que cayeron en el convento Durante la lucha con Balak Y le pide a Dios Santificar el lugar Y ahora Franchot decide irse de ahí Viajar Y conocer el mundo Y ahora la cámara Muestra la marca Del anticristo En su cuello O sea Balak no se fue Y ahora Franchot Es el recipiente De Balak 20 años después Nos vamos a Massachusetts Aquí vemos que los Warren Están dando una conferencia De los riesgos De un exorcismo Y usan el caso De Franchot Que nos enseñan Que si fue poseído Por Balak Hablaba latín Como nadie Y de su cuerpo Salían cruces invertidas Aquí iría La monja 2 En 1956 Pero esta película Acaba de salir Hace 3 días Y todavía no he hecho El video Así que próximamente Esperen el video Y vamonos a 1958 A nave la creación En 1943 Conocemos a Samuel Mullins Él es un fabricante De muñecas Y está creando La muñeca Que se va a convertir En Annabelle Cuando termina De fabricarla La empaqueta Para ser vendida Y nos damos cuenta Que es la primera De las 100 muñecas Que piensa crear Para ese modelo Samuel recibe Debajo de la puerta Un papelito De su pequeña hija Annabelle Lo está buscando Para jugar a las escondidas Así que va a jugar Con ella Y en ese momento Llega Esther Que es su esposa Y ellos nos enseñan Como son una familia Muy unida Por la mañana Los tres van a la iglesia Pero de regreso a su casa Una llanta del carro Se poncha Entonces Samuel Cambia la llanta Pero mientras lo hace Uno de los tornillos Rueda hacia la carretera La pequeña Annabelle Corre para recogerlo Pero todo termina En una tragedia Y esto da comienzo A la historia de Annabelle Han pasado 12 años Vemos que en el lugar Del accidente Se hizo la tumba De la pequeña Annabelle Por la carretera Pasa un autobús De un orfanato religioso Lleva seis niñas huérfanas A su nuevo hogar Entre ellas están Linda y su mejor amiga Janice Y juran que jamás Se van a separar En el autobús También está el padre Messi Y la hermana Charlotte Nos enteramos Que van en camino A la granja De Samuel Y su esposa Quienes se ofrecieron A cuidarlas Sin embargo El padre Messi Les advierte Que no verán Muchos Ter Porque desde el accidente De Annabelle Tiene una condición Médica Que le afecta mucho Las niñas son recibidas Por Samuel Y cuando bajan Del autobús Vemos que Janice Tiene una discapacidad En su pierna Samuel lleva Las niñas A sus cuartos Entonces Carol Y Nancy Como son las más grandes Se roban Las mejores camas Las otras niñas Se quedan con ellas Y dejan sola Salinda y Janice Así que van a buscar Otro cuarto Janice va hacia La habitación Que era de Annabelle Pero llega Samuel Y le dice Que está prohibido Entrar ahí Ellas terminan En otro cuarto Lleno con cosas De muñecas Y la hermana Charlotte También desempaca Sus cosas Porque va a quedarse En la casa Para cuidar a las niñas Todas salen A explorar la granja Menos Janice Por su dolor En la pierna Así que se queda sola Pero en el fondo Aparece la silueta De una niña Que se la acerca Pero cuando Janice Voltea La niña ya no está Por la noche Todos se reúnen A cenar Y Carol observa Por la puerta La figura De Esther En su cuarto Más noche Janice escucha Que alguien desliza Una nota Por debajo De la puerta Ella toma el papel Y le ha escrito La frase Encuéntrame La nota tiene La misma letra De Annabelle Y esto nos da entender Que le está llamando Janice sale De la habitación Y en la puerta Del cuarto de Annabelle Encuentra otra nota Pidiéndole que entre Janice entra Y observa Una réplica De la casa En miniatura Aquí encuentra La llave del armario Ella quiere saber Que hay ahí Y lo que encuentra Es la muñeca De Annabelle Janice asusta Y cierra el armario Con llave Pero como se vuelve a abrir Tapa la muñeca Con una manta En ese momento Annabelle se levanta Y camina hacia ella Pero a los pocos pasos Desaparece Janice aprovecha Para huir Y ve que por las escaleras Sube Samuel Entonces acuesta En su cama Y finge estar durmiendo Al otro día Las niñas se acercan A un pozo ciego Y Carol Para sacarse de encima Linda Le dice que se esconda Para jugar a las escondidas En realidad Ella no soporta mucho Ni a Linda Ni a Janice Linda se cree Lo que le dijo Se esconde debajo De las escaleras Y se topa Con Annabelle Pero lo peor Es que detrás de ella Aparece el diablo En la habitación De Charlotte Samuel está arreglando Algo Y de curiosidad Le pregunta por una foto Que tiene con otras monjas Charlotte le cuenta Quienes son Pero Samuel distingue El reflejo De otra monja Si Este es Balak Así que vayan a ver La monja 2 al cine En la noche Carol y Nancy Se tapan con una sabana Y empiezan a inventar Historias de terror Sobre Esther En ese momento La figura de una mujer Se manifiesta Y toma a Nancy Ella tiene una máscara puesta Carol grita del susto Kate prende la luz Y vemos que la persona Ya no está A la mañana siguiente Charlotte entra a la habitación De Esther Para hablar con ella La mujer se saca su máscara Y durante la conversación Esther le cuenta Que su hija falleció En un accidente Yanny las espía Por la puerta Y guarda una foto De su hija Annabelle Con la muñeca Annabelle Ahí escucha Que en el cuarto de la niña Se enciende el tocadiscos Así que va a investigar Linda la acompaña Y encuentran a Annabelle En la cama Linda se va toda hostia Pero Yanny se queda Y encuentra el diario De Annabelle La puerta se cierra De golpe Y la niña se le aparece Yanny se acerca Y le pregunta Que necesita Entonces Annabelle Se transforma Y le dice El diablo agarra A Yanny De sus piernas Y la rasguña Ella escapa Del cuarto Y trata de bajar Las escaleras Con la silla Ascensor Pero esa madre No funciona El diablo La persigue Y la arroja Al techo Dejándola muy lastimada Cuando la encuentran Samuel y Charlotte La llevan al doctor Así que vuelven del doctor Y nos enteramos Que Yanny Ya no puede caminar Ella le dice a Charlotte Que deben irse de la granja Ya que hay una presencia maligna Que viene por su alma Después habla con Linda Y las dos intercambian Sus muñecas Para que tengan un recuerdo De la otra En caso de que se separen De regreso a su cuarto Linda escucha Que algo sube Por las escaleras Se esconde debajo De la sábana Y en el piso Ve las marcas de pisadas Son la muñeca Annabelle Y el diablo Que está en la otra cama Ella se queda petrificada Y con las horas se duerme Al otro día Charlotte deja a Yanny En el patio Para que tome un poco de aire En ese momento El diablo se le aparece Y la lleva al granero Yanny se esconde Pero la niña Annabelle La atrapa Y le pasa algo negro A su boca Charlotte y Linda Escucharon los gritos de Yanny Así que van al granero A ayudarla Pero cuando abren la puerta Encuentran a Yanny En su silla Sonriendo como si No hubiera pasado nada Linda sospecha Que algo ocurre Y se lo informa A las otras niñas Ella le dice Que Yanny Se está actuando raro Además Les cuenta Sobre la muerte De Annabelle Y del demonio Que vio Y todos le creen Excepto Carol Más tarde Samuel se acerca A hablar con Linda Y ella le comenta Que Yanny Vio a su hija Annabelle Y a la muñeca Que hay en su cuarto Samuel se enoja De una forma brutal Y entra a la casa Ahí ve a la muñeca Annabelle Sentada en la mesa Con una nota que dice Te encontraré Luego Yanny Aparece Y se transforma En el diablo Confirmándose Que fue poseída Por él Y pasó del cuerpo De Annabelle Al de ella Samuel intenta Ahuyentarlo Con una cruz Pero no funciona Y el diablo Acaba con él Charlotte encuentra Su cuerpo Y lo reporta A la policía Para que se lo lleven Y también le avisa A Esther lo que pasó Por la noche Linda descubre A la muñeca Annabelle Durmiendo con Yanny Entonces la agarra Y se la lleva Al pozo ciego Charlotte la ve Por la ventana Y va atrás de ella Linda avienta La muñeca al hoyo Y de la nada Unas manos La jalan al fondo Charlotte la salva Y tapa el pozo Ellas se van A toda hostia De la casa Y Linda va con Yanny Para contarle Que se deshizo De la muñeca Annabelle Pero cuando la destapa Encuentra la muñeca Charlotte va muy enojada Y ella nos cuenta Una historia De origen brutal Después de la muerte De su hija Ellos invocaron Una fuerza Que les permitía Hablar de nuevo Con Annabelle Así se les manifestó El diablo Pero los engañó Usando la imagen De su hija Para que le permitieran Entrar en la muñeca Ellos cayeron En su trampa Y el diablo Se apoderó De la muñeca Annabelle Logrando materializarse En este plano Cuando ella se dio cuenta Quiso expulsarlo Pero no pudo Él arrancó un ojo Y es por eso Que usa una máscara Esther sigue contando todo Ella le comenta a Charlotte Que él quería su alma Entonces Samuel Acudió a la iglesia Y ellos pudieron salvarla Pero el diablo Quedó atado a la muñeca Annabelle Y siempre estuvo Esperando a su próxima víctima Por lo tanto Encerraron a la muñeca En el armario Y lo sellaron Con muchas hojas De la biblia Bendecidas por sacerdotes En otro lado Las otras niñas Son atacadas por Janice Charlotte va por ellas Y les dice Que llamen a la policía Las niñas lo hacen Y van al cuarto de Esther Pero ella ya no está con vida Por otro lado Charlotte protege a Linda Y a Kate De una poseída Janice Pero ella la arroja Conte un espejo Y después Janice Encierra a Linda En el cuarto de Charlotte Entonces Kate Aprovecha para escapar Y se reúne con Carol Y las demás Las niñas quieren esconderse En el granero Pero cuando Carol entra Es encerrada por el diablo Ella se esconde En un compartimiento Y empieza a rezarle a Dios Nancy llega Y la saca por la ventana De vuelta con Linda Ella baja por el montaplatos Y llega a un sótano Ahí encuentra un cuerpo Y es el cadáver de Esther Que la está persiguiendo Linda escapa en el elevador Pero el diablo La encuentra Y la jala para abajo Hábilmente Ella se sujeta a la soga Y mientras el diablo Baja la caja La eleva hasta el cuarto Linda consigue burlarlo Y se esconde en el armario Pero ahí estaba guardada La muñeca Annabelle Y ella no sabe Que está a su lado Lo peor es que Janice La descubre Y quiere atacarla Pero en ese momento Charlotte aparece Y coloca un rosario Bendecido en el cuello De Janice Luego le empuja Dentro del armario Con Annabelle Y bloquea la puerta Con un mueble Janice empieza a gritar Hasta que todo queda En silencio Pero dura muy poco Porque de repente La casa empieza a temblar Linda y Charlotte Se van de ahí Y se reúnen Con las otras niñas Llega la policía Y cuando abren el armario Encuentran un agujero En la pared Estaba justo al lado De Annabelle Y nos damos cuenta Que Janice desapareció Y se quitó el rosario El padre de Macy Vino a recogerlas Bendice la casa Y a la muñeca Para quitarles Todo el rastro maligno Que puedan tener Con el ritual hecho Él les menciona Que la muñeca Ya es segura Pero como las niñas No confían en esto Hacen que la policía Se la lleve Todas regresan Al orfanato Y mientras esto pasa Vemos a Pete y Sharon Higgins Ellos están adoptando A Janice Pero ella Ahora se llama Annabelle Y lo peor Es que le regalan Una muñeca Nueve años después Nos vamos a Annabelle 1 Ed y Lorraine Warren Están hablando Con tres personas Que tuvieron experiencias Paranormales Con una muñeca Ella es Annabelle Ellos le cuentan Que la muñeca Se movía de un lugar A otro No había ninguna explicación Empezó a asustarlos Y contrataron Una medium Ella les dijo Que la muñeca Estaba poseída Por una niña Llamada Annabelle Higgins Annabelle perdió A sus papás De una forma muy trágica Y desde ese hecho Se encariñó de ella Así que se aferró Mucho de la muñeca Mientras todos hablan Vemos que ahí está Annabelle Y también sabemos Que ella consiguió La muñeca Por un regalo Que le hizo su mamá En su cumpleaños Ahora nos regresamos Un año antes 1967 Aquí conocemos A John y a Mia Ellos están esperando A su primera hija Cada domingo Los dos van a la iglesia Del padre Pérez Cuando salen Se encuentran con Pete Y Sharon Higgins Los papás de Annabelle Como ellos son vecinos Pete se ofrece Llevarlos a su casa Y en su conversación Nos damos cuenta Que su hija Annabelle Desapareció hace un tiempo En la noche John quiere sorprender a Mia Y como sabe Que ella colecciona muñecas Le regalan la muñeca Que tanto buscaba Y cuando abre la caja Nos damos cuenta Que es Annabelle Ella se pone muy feliz Y la coloca Con las otras muñecas En la habitación Que prepararon Para la bebé En la madrugada Mientras John y Mia Estaban durmiendo Nos damos cuenta Por la ventana Que los Higgins Ya no están con vida Se va la luz Y Mia despierta Por los ruidos Le cuenta John Entonces va a revisar Cómo están sus vecinos Y los encuentra sin vida Así que le dice a Mia Que llama a la policía Mia lo hace Pero cuando cuelga Aparece una mujer Con Annabelle en sus brazos Ella es pareja Del asesino de los Higgins Y juntos atacan a Mia Así que le dan Una puñalada En su panza John llega para defenderla Pero el asesino Lo golpea con una jarra Y al momento Que el criminal Está por golpear a Mia Aparece la policía Y acaba con él La otra mujer Se encierra en la habitación De las muñecas Y cuando abren la puerta Nos damos cuenta Que está sin vida Pero con Annabelle Entre sus piernas En ese momento Una gota de sangre Calle en la muñeca Se le mete al ojo O sea El alma de esta mujer Se transfirió a Annabelle Mientras Mia es llevada Al hospital Nos damos cuenta Que la pareja de asesinos Pertenecía a una secta satánica Y la mujer es nada más Y nada menos Que Annabelle Higgins En el hospital Mia se recupera Y afortunadamente Logran salvar a su bebé Ella regresa a la casa Y le hace prometer a John Que si alguna vez Tiene que elegir Entre la vida de ella O la bebé Escoja salvar a su hija Por la noche Ellos escuchan ruidos extraños Entonces John Ve a investigar Y encuentra encendida La máquina de coser de Mia Luego pasa por el cuarto De la bebé Y ve a Annabelle Tirada en el suelo Así que la pone En una silla mecedora Y cierra la puerta Al otro día Mia escucha la silla Meciéndose Y cuando va a verla Se detiene Como Annabelle recuerda Todo el trauma que pasaron Le pide a John Que se deshaga de ella Así que la pone en la basura En la tarde El detective Clarkin Los visita en la casa Para contarles Sobre los avances De la investigación Y les confirma Que los asesinos Pertenecían a un culto satánico Cuando se va John se pone a hacer palomitas Para tranquilizar a Mia Pero se queda dormida Y apaga la estufa Lo raro es que A la mañana siguiente John se va fuera De la ciudad Para una entrevista de trabajo Y Mia aprovecha Para usar su máquina de coser Al parecer Todo ya pasó Pero en ese momento La estufa con las palomitas Se prende sola Y provoca un incendio Cuando Mia se da cuenta Quiere salir de la casa Pero se tropieza Con una silla Y se golpea la panza Ella se arrastra Por el piso Y en ese momento Afortunadamente Entran sus vecinos Y la llevan al hospital John vuelve de la entrevista Y cuando se da cuenta De lo que pasó Se va toda hostia a verla Cuando llega Recibe la noticia De que Mia dio a luz A su bebé Su nombre es Lía Después del incendio Mia le dice a John Que la casa está maldita Se tienen que mudar Y empiezan una nueva vida En otra ciudad En el nuevo departamento Las cosas ya mejoraron Ellos vuelven a ir a la iglesia Y el padre Pérez Le toma una foto a Mia Con su bebé De regreso a la casa Mia desempaque El resto de las cajas De la mudanza Y encuentra en uno De los paquetes A Annabelle John jura Que se deshizo de ella Pero como todo Ya está bien A Mia no le importa Y deja la muñeca Con las demás A partir de ese día Mia empieza a vivir Cosas paranormales Empieza a escuchar Ruidos extraños Y el viento Entra por la ventana Y la avienta Lo peor Es cuando se le manifiesta Una niña vestida de blanco Va corriendo Y se transforma En Annabelle Y no es todo Porque cuando Mia Pasa por la tienda De su vecina Evelyn Observa un libro Del diablo Y un fuerte viento La despeina Mia se lo cuenta a John Pero él cree que esto Es producto del estrés Postparto Así que le propone Ir a hablar con el padre Pérez Esto no ayuda mucho Porque los eventos Paranormales continúan Ya que Mia Baja al sótano Del edificio Aparece una carriola Con alguien llorando Ella se acerca a ver Y la mano de un demonio Le toma el brazo Mia se va toda hostia Pero el elevador Siempre la regresa al sótano Lo peor es que ella nota Que el demonio Le dejó marcado Un extraño símbolo Y para escapar Mia se va por las escaleras Pero es perseguida Por el demonio Hasta que finalmente Consigue estar a salvo Cuando llega a su departamento Al otro día La cicatriz De su brazo Se desvanece Y ella le habla Al detective Clark Quiere averiguar más Sobre la secta satánica Él le muestra Unas fotos de Annabelle De pequeña Y nota que es la misma niña Que se le apareció en la casa También Clark King Le comenta Que el culto de Annabelle Se llama Los discípulos del carnero Y se dedican A invocar demonios Ofreciendo sacrificios humanos Ven las fotos Y Mia observa El símbolo Que le hizo el demonio En el brazo Ella ya está decidida A luchar con el demonio Así que va a la librería De Evelyn Para obtener más información Y le da contexto De todo lo que está pasando Evelyn le explica Que no cree Que está siendo atormentada Por el fantasma de Annabelle Es por un demonio Que busca poseer El alma De algún miembro De su familia Además Evelyn le menciona A Mia Que no se detenga Ya que tiene que proteger A su familia Y le revela Que sabe de estos temas Porque tuvo una experiencia Paranormal con su hija Ella murió por su culpa Porque tuvieron Un accidente de tránsito Y se siente muy culpable Desde ese momento Evelyn le cuenta Que su hija Se le manifestó Justo antes de automatarse Y esto hizo Que no hiciera nada Cuando sale de la tienda Mia se para En frente de la puerta Al edificio Y en el vidrio Se le aparece Annabelle con la muñeca Lo bueno es que Mia se salva Y aparece en los brazos De Mia Tras esto Ellas suben al departamento Y Mia se pone a leer El libro del diablo Que le dio a Evelyn Aquí encuentra el mismo Símbolo de su brazo Más información Sobre rituales del diablo Para robarse el alma De personas puras Inocentes Mia se da cuenta Que es el diablo El que lo está atormentando Para darle el alma De su hija Mia observa a Annabelle Flotando Y detrás de ella Se asoma el diablo En ese momento Llega John Y encuentra todo mal Mia está gritando Entonces llama Al padre Pérez Para que los ayude Mia les revela Lo que pasó Y el padre Pérez Le explica Que seguramente El demonio Está usando a la muñeca Annabelle Como un medio Para llegar a Lía Así que se va a llevar A la muñeca A la iglesia También les comenta Que se va a contactar Con un matrimonio Que realiza exorcismos O sea Ed y Lorraine Warren Lo malo es que Los planes del padre Pérez No sirven Porque cuando abre La puerta de la iglesia Una fuerza maligna Le da un buen putazo El padre termina En el suelo Y aparece Annabelle Higgins Y se lleva la muñeca El padre Pérez Ya está internado En el hospital Ahí se cruza con John Y le avisa Que Annabelle desapareció Así que debe de ir A proteger a su familia Y John se va Toda hostia a su casa En el departamento Mia empieza a hablar Con Evelyn Y escucha Que alguien golpea la puerta Como ve que es el padre Pérez Le abre Pero en ese momento Se da cuenta De algo brutal Es el diablo Expulsa a Evelyn Y deja a mi encerrada Lo peor es que Lía desaparece Y Mia solo puede Escuchar como llora La busca por toda la casa Y ella nota Que la muñeca Annabelle regresó Mia va al cuarto de Lía Y encuentra todo el techo Escrito con las palabras Su alma En la cuna del bebé Se encuentra con Annabelle Está muy enojada Y le pega a la cama En una de las ventanas Del cuarto aparece Escrita la frase Tu alma Y segundos después La ventana se abre Mia comprende Que el diablo Le está pidiendo su alma Y a cambio Le va a regresar A su hija Desesperada Mia acepta el trato Y se acerca a la ventana Para brincar con Annabelle En sus brazos Pero en ese momento Llega John Y la detiene Evelyn que está con él Observa el dolor de Mia Y ofrece sacrificar su alma Para atraer a Alia de vuelta De esa forma Tampoco tendrá que seguir cargando Con la culpa Por la muerte de su hija Entonces Evelyn toma a Annabelle Y se arroja por la ventana Con su muerte Lía vuelve a la habitación San y salva Mientras que Annabelle Desaparece misteriosamente Meses después El padre Pérez Se reincorpora a la iglesia Y realiza una misa Mia asiste con su familia Y el padre Pérez Le entrega la fotografía Que le tomó con Lía Al mismo tiempo Vemos a Annabelle En una tienda de antigüedades Una mujer entra Y compra la muñeca Para regalársela a su hija Por su cumpleaños Ahora sigue El conjuro 1 Después de que esta mamá Compró la muñeca Se la regaló a su hija Que es una de estas estudiantes Vamos a seguir A Ed y Lorraine Warren Ellos son un matrimonio Que se encargan De resolver casos paranormales Son demonólogos O cazadores de demonios Están hablando Con tres estudiantes Que les cuentan Sus problemas Con una muñeca Que los atormenta Si Es Annabelle Estamos aterrorizadas Ellos le cuentan Que un día Se les manifestó el espíritu De una niña Llamada Annabelle Higgins Ella había fallecido En esa casa Y como se sentía muy sola Les pidió que la dejaran Entrar en la muñeca De Debbie Una de las niñas Que vivía en la casa Ellos sintieron pena Por la niña Y aceptaron Desde ese momento Todo empeoró Porque la muñeca Empezó a moverse sola Y dejaba notas siniestras Preguntando si la extrañaban También rompían las cosas De la casa Y escribían las paredes Debbie se hartó Y tiró la muñeca En la basura Pero una noche Golpearon la puerta Del closet Y cuando la abrió Tras oír esto Los Warren les explican Que no existe el fantasma De Annabelle Ya que los espíritus No tienen ese poder Están en presencia De algo más siniestro O sea Un demonio Estos son entes inhumanos Que nunca existieron En la tierra Con forma humana Por tal motivo Les comentan Que en realidad La muñeca No está poseída Sino que es usada Por el demonio Como un conducto Para acceder al alma de ellos Los demonios Solo pueden poseer humanos No objetos Después del video Ed Termina comentando Que resolvieron el caso Llevándose a la muñeca Un lugar seguro Y bendiciendo la casa Por un sacerdote Como ya sabemos Los Warren sí existieron En la vida real Y desde los 60 Se dedicaron a investigar Casos paranormales Ellos eran los demonólogos Más famosos del mundo En especial Lorraine Quien era una talentosa Clarividente Capaz de sentir Y comunicarse Con los espíritus Así se convirtieron En los únicos demonólogos Reconocidos por la iglesia Que no eran curas A lo largo del tiempo Ellos tuvieron un montón De casos Aunque siempre hubo uno Que mantuvieron oculto Hasta este momento Dos años después De lo que pasó En Annabelle Conocemos a Roger Y Caroline Ellos están casados Y acaban de mudarse A su nueva casa Con cinco hijas Y también su perra Sadie Está presiente Que algo malo pasa Y no quiere entrar En la casa Más tarde La familia ordena Las cosas de la mudanza Y Cindy coloca Un llamador afuera Ella llama A su pequeña hermana April Ella está jugando Con una vieja casa musical Que encontró por ahí En la noche También conocemos A Christine y Nancy Las otras hermanas Sin querer Ellas rompen la pared De un closet Y descubren Que del otro lado Hay algo Roger va a investigar Y encuentra un sótano Lleno de objetos antiguos En ellos Hay un piano Que Caroline toca Esa misma madrugada Empiezan a suceder Cosas extrañas Por ejemplo Caroline se levanta Con moretones En el cuerpo Y de la nada Los relojes Dejan de funcionar Pero lo peor Es que encuentran A Sadie sin vida Al mismo tiempo Vemos que Ed Está siendo entrevistado Por un periodista Y le enseña Su despacho privado Donde guarda Los objetos demoníacos De todos los casos Que han resuelto Ed le advierte Al reportero Que no toque nada Ya que son muy peligrosos Además Explica que una vez al mes Un sacerdote Bendice la casa Para contener La maldad De todos los artefactos Dentro del cuarto Vemos a Anabel Encerrada en una vitrina Ed le convenza Que un poderoso demonio Lo usó de conducto Años atrás Luego ellos Se ponen a hablar Sobre un evento Que sufrió Lorraine En un exorcismo Y en ese momento Judy se mete Escondidas en el cuarto Ed se da cuenta Y la saca Para que no toque nada Ya que tiene prohibido Entrar ahí Volvemos con Roger Y su familia Son las 3 y 7 De la madrugada Los relojes Se vuelven a detener Y algo alejará Los pies a Christine Entonces empieza A sentir un olor Nauseabundo Pero no le da importancia En otra parte de la casa Roger se queda dormido En su escritorio De repente Unos ruidos Lo despiertan Ve a investigar Y observa una puerta Abriéndose sola No había nada Su hija mayor Andra va a buscarlo Y le avisa a Cindy Que está golpeándose La cabeza Contra el armario De su cuarto Lo que pasa Es que la niña Es sonámbula Por eso Roger Sin despertarla La lleva de vuelta A su cuarto En la mañana Él se va a trabajar Mientras que las niñas Se van a la escuela Caroline se queda En la casa con April Y la encuentra hablando sola Ella le comenta Que está hablando Con su amigo Rory También le dice Que puede verlo Por el espejo De la caja de música Por la noche Algo le vuelve a jarrar Los pies a Christine Esta vez la niña Si se asusta Porque ve que su hermana Está muy dormida En ese momento La puerta se mueve Y ve que alguien Está atrás Nancy despierta Entonces Christine Le dice que hay una persona Detrás de la puerta Nancy va a ver Y no hay nadie Pero cuando Christine Le advierte que está al lado La puerta se cierra Christine empieza a gritar De una forma brutal Entonces sus papás Van a ver que pasa La niña les cuenta Que vio a alguien En el cuarto Y que esta persona Le dijo que acabaría con ellos Al otro día Mientras Caroline Estaba acomodando la ropa Escucha las risas Y los aplausos De una niña Piensa que son sus hijas Jugando a las escondidas Así que va a revisar Sus cuartos En eso Se asusta Porque algo tira Los cuadros Que están colgados En la pared Ella vuelve a oír Los aplausos Que vienen del sótano Va a investigar Y algo la deja encerrada Caroline intenta salir Pero no puede Y lo peor Es que el foco explota Y en medio de la oscuridad Una voz le dice ¿Jugamos al escondite? Arriba Andra vuelve a encontrar A Cindy sonámbula Ella acuesta a su hermana En la cama Y escucha ruidos Dentro del armario Cuando lo abre No ve nada Pero en el techo Aparece alguien Justo Roger Está volviendo De su trabajo Y escucha A toda su familia Gritando Rápidamente Saca Caroline Del sótano Y van a la habitación De Andra Para ayudarla Cuando entran Ven que se está Revolcando en el suelo Como queriendo sacarse Alguien de encima Días después Vimos a los Warren Dando otra plática En la universidad Ellos exponen El caso de un granjero Poseído por un espíritu Ed nos explica Que la actividad demoníaca Tiene tres fases La infectación La opresión Y la posesión Caroline está escuchando La plática Y cuando termina Va a hablar con ellos Para que la ayude Con los demonios De su casa Así que los Warren Se van a su casa Para examinarlo Caroline les cuenta Sobre los primeros sucesos Que experimentaron Como el olor A carne podrida El frío Y los relojes Deteniéndose Ed les confirma Que son indicadores De una presencia demoníaca Luego baja con su esposa Al sótano Y los Warren Presiente que algo Rendo ocurrió En ese lugar Ellos aceptan el caso Y empiezan a documentarlo Cuando entrevistan a April Ella le comenta a Lorraine Sobre su amigo Rory Lorraine abre la caja Para verlo Y efectivamente Puede observarlo A través del espejo Se trata de un niño Con vestimenta De otra época Sin embargo Eso no es todo Lo que capta a Lorraine Ya que observa En el árbol del lago Una mujer colgada Por tanta maldad Que hay en la casa Lorraine comienza A sentirse muy afectada Pero sigue adelante Con la investigación Tras eso Ella y Ed Les explican A la familia Que deben exorcizar El hogar Hacer un exorcismo No es fácil Primero lo tiene Que autorizar Alguien de la iglesia Y ya después Deben de reunir Muchas pruebas Asimismo Lorraine les menciona Que cuando llegó A su casa Sintió la presencia De varios espíritus Pero el que más Le preocupa Es la mujer del árbol Ya que este ente maligno Se adherió a ellos Esto significa Que por más Que la familia Se mude El fantasma Los va a perseguir A donde sea Y si no le dan Like al video También ustedes Los Warren Regresan a su casa Y Judy aprovecha Para regalarle Un dije a su mamá Mientras que ella Se queda otro Para que así Las dos compartan algo Después Seth y Lorraine Se ponen a investigar Más sobre el caso Y descubren Que originariamente En esa propiedad Vivió una mujer Llamada Bathsheba Ella estaba relacionada Con la brujería Por lo que Al poco tiempo Tuvo un bebé Y lo sacrificó Para ofrecérselo Al diablo Luego de esto Fue hasta el árbol Del lago Proclamó su amor A Satán Y maldijo a cualquiera Que intentara tomar Sus tierras Y cuando terminó Su ritual Bathsheba Se automató A las 3 y 7 De la madrugada Esta bruja En realidad Si existió Era Bathsheba Sherman Una adoradora Del diablo Del año 1800 Y si quieren saber Su historia Investíguenla Esto dejó Un gran mal En esa casa Haciendo que las personas Que vivieron ahí Tuvieran todo este tipo De muertes trágicas Uno de ellos Fue Rory El amigo de April Al momento Que Lorraine Termina de contar eso La grabadora De Ed Se activa sola Y a reloj De la casa Se detiene A las 3 con 7 En la mañana Ellos regresan A la casa De Roger Y su familia Para recoger pruebas Pero no van solos También se llevan A su asistente Drew Y a un policía Llamado Brad El equipo Se instala En la casa Y colocan Cámaras Micrófonos Y todos los artefactos Para los eventos Paranormales Hasta ponen cruces Y todo lo religioso Con la intención De molestar A los fantasmas Mientras Lorraine Habla con Caroline Ven una foto De la familia En la playa Caroline le comenta Que ese día Fue uno de los más felices De su vida Y jamás lo va a olvidar Ellas se llevan muy bien Por lo que Lorraine Comienza a encariñarse Con la familia Y quiere salvarlo Sea como sea Ed también los toma a precio Y para pasar el tiempo Se pone a arreglar Un viejo carro de Roger Él se le acerca Para hablar Y Ed le confiesa Que al principio No quiso tomar el trabajo Ya que a su esposa Le afecta mucho Tener contacto Con estos entes demoníacos Es como si en cada caso Le robaran una parte de ella Ahí Ed le comenta La historia Del exorcismo Que traumatizó a Lorraine Era el caso Del granjero Resulta que cuando Lo estaban exorcizando El tipo La agarró Y Lorraine vio algo Que lo horrorizó Ella no le contó que Pero la deprimió Por semanas En eso Un fuerte viento Se levanta Lorraine va a juntar La ropa Y ve por la ventana De Caroline Un fantasma Era Bathsheba Lorraine se va Toda hostia Para ayudarla Pero llega demasiado tarde En el cuarto Bathsheba aprovecha Y posee a Caroline Cuando aparece Lorraine Caroline le dice Que todo está bien Pero no es así Ya que el demonio Está adentro En la noche Brad se topa Con el fantasma De Mukama Ahí empiezan A prenderse Todas las cámaras De fotos Ellos piensan Que es por Cindy Que estaba sonámbula Aunque Ed Nota que un fantasma Le está acompañando Cindy va al armario De Andrea otra vez Y en el cuarto Los micrófonos Captan la voz De un niño Diciéndole que se oculta En el armario Ed y los demás Van a buscarla Al cuarto Como no la encuentran Revisan el armario Con la luz ultravioleta Y descubren Una entrada secreta Ed se asoma Y encuentra a Cindy dormida April le confiesa a Lorraine Que ese sitio Es donde se esconde Rory cuando tiene miedo En realidad Rory no es malo Solo quiere proteger A las niñas De los espíritus De la casa Aquí nos damos cuenta De algo brutal Cuando Lorraine Entra al escondite De un estante Con los juguetes Del niño También encuentra Una soga Con un nudo De orca Y en ese momento El suelo se rompe Y Lorraine Se cae al sótano Aquí escucho Una mujer Que no para De repetir La frase Ella me obligó Lorraine usa La caja musical De Rory Para verla Ve a la mujer Y el cuerpo De Rory Tras ello Bathsheba aparece Y persigue a Lorraine Ella se va Toda hostia Y en el camino Pierde el dije Que le regaló Judy Fuera del sótano Lorraine les menciona A los demás Que el malvado ente Obligó a la mamá De Rory A deshacerse De él También le dice A Caroline Que ahora Se está alimentando De ella Por eso Tiene muchos moretones Más tarde Lorraine se dirige Al lago Y tiene una visión De Judy ahogada En el agua Era una advertencia De Bathsheba Con todas las pruebas Ella y su esposo Van a la iglesia Para solicitar El exorcismo El padre Gordon Le promete Que enviará el caso Al Vaticano Para su aprobación Mientras tanto Roger y su familia Se van de la casa Un motel En la casa de Lorraine Judy es atacada Por el espíritu De Bathsheba A través de los dijes El fantasma Usa a Annabelle Como conducto Y encierra a Judy En un cuarto Ahí se le aparece Con la muñeca En sus brazos Y le lanza a la niña A la silla En la que estaba Para suerte de Judy Llegan sus papás Y la salvan Ella les cuenta Todo lo que pasó Entonces Ed Va al despacho De los objetos demoníacos Para revisarlo Aquí él no nota Nada extraño Incluso observa Que Annabelle Está encerrada En la vitrina Pero Caroline Se lleva a Christine Y April De vuelta a la casa Roger va tras ellas Y le avisa a Ed Quien se comunica Con Brad y Drew Todos van a la casa Y cuando llegan Bajan al sótano Donde encuentran A Caroline Poseída por Bathsheba Está tratando De sacrificar a su hija Ellos la detienen Y la llevan al carro Para llevársela a una iglesia Lo malo es que Bathsheba Empieza a lastimarla Para impedirlo Y la arrastra De nuevo al sótano Ed y los demás Van tras Caroline Y luchan contra ella Después de forcejear Un rato Logran atar a Caroline En una silla Ed sabe que no tiene Mucho tiempo Así que no le importa Lo de la iglesia Y empieza el exorcismo Al mismo tiempo Drew deja a Christine En el carro Y vuelve a la casa Por April Ya que no saben Donde está Ed ya empezó El exorcismo Asistido por Lorraine Y durante el ritual Bathsheba se resiste Y hace que toda la casa Tiemble Además muchos pájaros Estrellan contra la casa Ed continúa el exorcismo Y le ordena al fantasma Que se revele Bathsheba se manifiesta Y se libera De sus ataduras Rompiendo la silla Contra el suelo En ese momento Drew encuentra a April Escondida debajo Del piso de la cocina Cuando Bathsheba Se entera Va por la niña Para atacarla Ella atrapa a April Y quiere dañarla Y justo en ese momento Ed llega a decirle Unas palabras En nombre de Dios Te ordeno Que vuelvas al infierno Esto distrae a Bathsheba Y Lorraine aprovecha Para agarrarla De la cabeza Luego ella empieza A hablarle a Caroline Para que luche Contra el demonio Entonces le recuerda La foto que Caroline Le enseñó De su familia En la playa Gracias a ello Caroline recupera La conciencia Y expulsa a Bathsheba De su cuerpo Cuando están a salvo La familia se reúne Tras esto April se acerca A Lorraine Y le devuelve el dije De vuelta en su casa Ed guarda la caja musical De Rory En el cuarto De objetos demoníacos Mientras que Lorraine Se comunica con el padre A Gordon Para contarle Todo lo que pasó Así que la aprovecha Y le pide que investigue En otro caso En Long Island Y en los créditos Nos enseñan imágenes De la familia Warren Y la familia Perron En la vida real Ahora vamos a ver Anabel vuelve a casa Esto es solo un poco Tiempo después De todo lo que acabamos De ver Es 1968 Y volvemos al inicio De la primera película Los tres estudiantes Les estaban contando A los Warren Que Anabel está poseída Pero en realidad Los dos le explican Que la muñeca Fue infectada Por un demonio O sea Es un espíritu Que nunca tuvo forma humana Además Le mencionan Que no está poseída Solo fue usada Como un conducto Por ese demonio Ya que estos demonios No poseen objetos Solo personas Pero por precaución Tienen la mejor idea Y se llevan Anabel a su casa Cuando están de regreso En el camino Se desvían por un accidente Ed y Lorraine Se pierden en la carretera Y lo peor Es que su carro Se descompone Enfrente de un cementerio En ese momento Los espíritus del cementerio Los atacan Y Ed casi muere Lorraine con su capacidad Para conectarse Con fantasmas Descubre que Anabel Es la causante De todo Ya que ella actúa Como un faro Para atraer demonios Y fantasmas Después de esto Ellos logran regresar A su casa Encierran Anabel En una vitrina Que tienen en su despacho Junto a otros objetos Demoníacos El padre Gordon Bendice esta vitrina Para asegurarse Que el mal no salga Y dejan a Anabel Encerrada Esto es lo que vimos En la primera película Un año después Vemos que los Warren Ahora son famosos Por todo lo que pasó En el conjuro Pero también hay personas Que creen que son estafadores Ellos van a salir Unos días de la ciudad Y contratan a Mary Una niñera Para que cuida a su hija Judy Mary la lleva a la escuela Y ahí nos damos cuenta Que Judy también puede ver Fantasmas como Lorraine Aquí le está persiguiendo El espíritu del padre Michael También los compañeros de Judy La molestan Por todo lo que dicen De sus papás Al mismo tiempo Mary va a buscar Unas cosas con Daniela Van a prepararle un pastel A Judy por su cumpleaños Daniela se invita Solo a la fiesta Ya que quiere conocer La casa de los Warren Para saber si pasan Cosas paranormales En el super se encuentran Con Bob Él es vecino de los Warren Y casualmente Le gusta a Mary Luego de comprar todo Mary recoge a Judy Por la escuela Y se van de regreso A su casa Para hacer el pastel En eso llega Daniela Y le pregunta a Judy Por el trabajo de sus papás Ella le cuenta Que todos los objetos Malignos que tienen Están bajo llave En un cuarto prohibido Entonces Daniela Le regala unos patines A Judy Mary la acompaña Para jugar con ellos Afuera de la casa Y ella aprovecha Y se mete al cuarto Prohibido de los Warren Daniela encuentra la llave En un escritorio Y entra al despacho Ahí revisa Todos los objetos Después saca una foto Con su papá Y tiene la mejor idea Y empieza a convocar A todos los espíritus Del cuarto Ella lo hizo Porque no ha superado La muerte de su papá Y quiere contactarse Con él de alguna forma En ese momento Daniela escucha un ruido Y ve a Annabelle Inclinada contra el vidrio De la vitrina Ella piensa que es una señal De su papá Y si Abre la puerta En ese momento La alarma de humo Se dispara Así que Daniela Se va toda hostia Dejó la vitrina Sin llave Y esto hace que Annabelle pueda escapar De su prisión A partir de este momento Van a empezar a pasar Muchas cosas paranormales La niña Annabelle Se le aparece a Mary En la puerta Y al mismo tiempo Daniela está hablando Con Judy Le cuenta que su papá murió Pero aún mantiene La esperanza De contactarse con él En ese momento Ella observa a su papá Dentro de la casa Entra a buscarlo Pero ya no está En cuanto a Judy Ella está yendo a su cuarto Y ve a Annabelle Sentada en una silla La puerta se cierra Y la muñeca desaparece Judy entra Y encuentra una nota Que dice Me extrañas Allí El fantasma de una novia aparece Aquí nos damos cuenta Que no solo Annabelle Se liberó del cuarto prohibido Sino que también lo hicieron Todos los espíritus De los fantasmas Que tenían objetos En ese cuarto La novia ataca a Judy Y ella se protege Con una cruz Mary va a ver Que está pasando Y Judy le confiesa Que ve gente muerta Free regresa con Daniela Y ella le enseña El expediente De uno de los casos De los Warren Es sobre un barquero Que mató una mujer Muy parecida a Mary Así que Daniela le dice Que podría ser su hermana En las fotos Ellas observan A personas con monedas En sus ojos Ahí Judy entra Y les cuenta Que a los muertos Se les ponían monedas En los ojos Como pago al barquero Para que se los llevara Al inframundo Tras esto Daniela revisa El caso de Blackshaw Un perro infernal Que posea personas Los transforma En hombres lobos Y además Ve la imagen De una pulsera Que le llama la atención Judy le comenta Que es el brazalente Del doliente Este accesorio Hace que te puedas Conectar con tus seres Queridos que ya murieron También hablan Del caso de la novia Una mujer Que fue poseída Por un vestido Y aquí hay muchos casos más Mary ya se dio cuenta Que esta plática No está siendo muy normal Y las lleva a la sala Para cantarle Feliz cumpleaños a Judy Más tarde Judy se va a dormir Y escuchan desde la ventana Que Bob le está cantando Una serenata a Mary Ellas bajan Para ver que está pasando Y mientras lo hacen Bob es rodeado Por una extraña niebla De la que sale Blackshaw Bob se va todo a hostia Y se esconde Mary nota que él no está Entonces creen Que se fue de la casa Por pena Daniela le dice Que también ya se va Pero en realidad Se metió escondidas En la casa Para entrar al cuarto prohibido Y utilizar el brazalete Del doliente Mientras esto pasa Mary le cuenta a Judy Que el papá de Daniela Murió en un accidente de carro Ella estaba conduciendo Y por eso Daniela Se siente culpable De su muerte En el cuarto prohibido Daniela ve que Ana Belliano Está en la vitrina Y de un golpe Una caja se cierra Ella levanta la tapa Y encuentra el brazalete Del doliente Abre el collar Y pone la foto Con su papá Para intentar comunicarse Con él Después hace sonar el piano Y aparece una mano Que toca con ella Levanta la mirada Y por un espejo Ve que es su papá En ese momento El hombre pasa A tener la cara desfigurada Y empieza a gritar Que todo es su culpa Daniela quiere escapar Pero la puerta Del cuarto se cerró Una tele se prende Y ella ve en la pantalla Su propio futuro cercano O sea La tele le enseña Que el juguete del mono Con platillos Cae al piso Y segundos después Esto pasa Al mismo tiempo Mary está viendo La tele en la sala Escucha en el despacho La voz de una niña Diciéndole que quiere Encontrar a su hermana Es una grabación Sobre el caso Del barquero La niña termina diciendo Que si no pagas el peaje El barquero Se lleva tu alma Mary apaga la grabación Y vuelve asustada A la sala Allí encuentra Una vieja moneda Igual a la de las fotos Del barquero Y de golpe Este se le manifiesta Él la arrastra Para robarle su alma Pero Mary se libera Y va al cuarto de Judy Solo que no pudo entrar Porque la puerta Estaba cerrada Adentro Judy despierta Cuando algo le jala Los pies Ella levanta las sábanas Y ve a Annabelle Pero atrás aparece El fantasma De la niña Annabelle En realidad Esta es una obra Del diablo Que se muestra Por primera vez Ante Judy Ella se va Toda hostia Y se reúne con Mary Las dos quieren salir De la casa Pero descubren Que están rodeadas De espíritus Ya que afuera Escuchan a Blackshock Merodeando Mary quiere avisarle A Lorraine Pero el diablo interviene Y le dice que quiere Que le entregue El alma de Judy Volvemos con Daniela Ella va a contestar Su teléfono Y en ese momento Judy aparece con Mary La detienen Para que no invoque otra cosa En eso La máquina de escribir Empieza a escribir La frase Me extrañas Entonces Judy Les explica Que Annabelle Está haciendo esto Para obtener sus almas Daniela les pide disculpas Y les confiesa Que intentaba comunicarse Con su papá Y en eso se liberaron Todos los demonios Mary tiene un ataque De asma Y como su inhalador Se quedó en el carro Judy sale a buscarlo Al mismo tiempo El fantasma de la novia Ataca a Daniela Y se apodera De su cuerpo Afuera de la casa Judy agarra el inhalador Y es perseguida Por Blackshock Y en ese momento Llega Bob Para detenerlo Con su guitarra Judy le da el inhalador A Mary Y ella se recupera Daniela se acerca Y Judy descubre Que está poseída Entonces le dice a Mary Que la única salida Es encerrar a Annabelle En la vitrina Ahí el espíritu Del padre Michael Se manifiesta Y Judy nota Que su aura No es maligna Así que ellas lo siguen En el camino Se encuentra con Una armadura De samurai maldita Pero sigue en su camino El padre Michael Las dio hasta Annabelle Está sentada En un compartimiento La puerta del lugar Se cierra Y aparece la tarjeta De una llave Mary recuerda Que es un juego de mesa En él tienes que meter La mano en una caja Y sacar objetos El juego también Aparece de la nada Entonces Judy Mete la mano Y saca la llave Cuando abren la puerta Annabelle ya no está Solo están los cuerpos Del barquero Mary explora el compartimiento Y encuentra a Annabelle En los brazos De su propio cadáver Ahí vemos que tiene Monedas en los ojos Como si fuera una víctima Del barquero Ella quiere quitarle La muñeca Y despierta Judy se queda Rezando afuera Y en ese momento La puerta se abre Mary le lanza la muñeca Y le grita que se vaya Pero llega Daniela Poseída para atacarla Mary es rebasada La detiene Y empiezan a forcejear Daniela la toma del cabello Y cuando está a punto De acabar con ella Judy enciende Una grabación de Ed Exorcizando un demonio Esto libera a Daniela De la posesión Y Judy aprovecha Para llevar a Annabelle A la vitrina Sin embargo El diablo la agarra Del cuello Y empieza a absorber Su alma Mary quiere ayudarla Pero el diablo La lanza contra el samurai Judy aprovecha Toma una cruz Y se la pone en la cabeza Al diablo Mary toma la muñeca Y la pone en la vitrina Pero no logra cerrarla Porque el diablo La detiene Todos los demonios Del cuarto se les acercan Así que Judy trata De exorcizarlos Con la cruz Por fortuna Daniela aparece Con la llave Y cierra la ventana Conteniendo a todos Los demonios Luego llega Bob Y queda como un héroe En frente de Mary Judy le cuenta Que la salvó De Blackshock Así que ellos Empiezan a ser novios Y Daniela los interrumpe Para salirse rápido Del cuarto Cuando salen Vemos que una caja Queda abierta Y nos refleja La imagen de Annabelle Por la mañana Los Warren llegan Y ellas le confiesan Lo que pasó Más tarde Festejan el cumpleaños De Judy Y Lorraine le menciona Que ya encontrará Personas que la entiendan En eso tocan el timbre Y son Mary Junto con Daniela y Bob Ellos llegaron A su fiesta También llegan Los compañeros De la escuela de Judy Quienes fueron convencidos Por Daniela Para asistir a su cumpleaños Ya que su hermanito Va en el mismo salón Que Judy Durante la fiesta Lorraine le devuelve a Daniela La foto que dejó En el brazalete Y le comenta Que su papá Le dejó un mensaje A través de ella Lorraine le dice A Daniela Que le extraña mucho Y que no se culpe Por su muerte Así que ya está feliz Después regresan A la fiesta Y todo termina Con una foto De los Warren En la vida real Y una dedicatoria Para la verdadera Lorraine Warren Por su fallecimiento Ahora nos vamos A ir hasta Los Ángeles Para conocer La historia de la Llorona Muchos tienen la duda De que tiene que ver La Llorona En este universo Y la verdad Los Warren Nunca estuvieron involucrados En este caso Pero todo lo que pasaba En las películas Del conjuro Pasa al mismo tiempo Que la Llorona Y es parte del mismo universo Así que vamos a ver Que es lo que pasó Estamos en México En 1673 Aquí vemos Que una pareja Juega con sus hijos En un campo Y el más chico Le regala a su mamá Un collar El niño cierra los ojos Y cuando los abre Su familia desaparece Él busca a sus papás Pero el niño Encuentra a su mamá Ahogando a su hermano Ella lo ve El niño se va Toda hostia Pero su mamá Lo atrapa Y si Dejen su F Por el niño 300 años después Nos vamos a Los Ángeles Es 1973 Aquí conocemos A Ana García Ella es mamá Y una trabajadora social Sus hijos son Samantha y Chris Que ya se tienen Que ir a la escuela Pero pierden el autobús Y en su trabajo Estamos en el departamento De servicios sociales Ana escucha Cerca del caso De una clienta Ella es Patricia Álvarez Donde al parecer Sus hijos Siguen faltando a clases El jefe de Ana Le encarga la investigación A Donna Una trabajadora Más joven Y sin hijos Esto hace Que Ana se sienta Menospreciada Ya que recibe Menos trabajo Por ser mamá Y viuda Su jefe le dice Que es mejor Que se quede en su casa Ya que Ana estaba Llegando tarde Durante toda la semana Pero insiste En que conoce A Patricia Álvarez Y trabaja con su familia Hace años Así que el jefe Le termina dejando El caso a ella Más tarde Ana se presenta En la casa de Patricia Con un oficial de policía Y le pide Que verifique El bienestar De los niños Patricia se niega A abrirles Pero termina excediendo Solo dejando entrar a Ana Así que el oficial La va a esperar Afuera En honor A su difunto esposo Que era policía Ana registra la casa Y Patricia le pide Que haga silencio Para escuchar El llanto De una mujer Ana encuentra una sala Donde hay una puerta Con velas Y marcas Que al parecer Contiene a los niños Cuando ella intenta abrir Patricia aparece Para pedirle Que no abra la puerta Ella se vuelve loca Y ataca a Ana Pero en ese momento Llega el policía Para defenderla Ana consigue la llave Y abre Pero Patricia le grita Que espere Solo una noche más Entonces Ana enciende la luz Y encuentra A Carlos y Tomás Ellos le ruegan Que cierre la puerta Para estar protegidos Ana cree Que se trata De un caso De maltrato O abuso infantil Así que se lleva A los niños A un refugio Donde los va a mantener A salvo Ya sabemos Como va a terminar esto Ya valieron madres Por la tarde Ana pasa tiempo Con sus hijos Encuentra a Chris Jugando en la oficina De su papá Y ella se pone triste Cuando recuerda a su esposo Esa noche En el refugio Para niños Carlos se despierta Por sentir una presencia Y encuentra a Tomás Parado aturdido Enfrente de la puerta Así que lo sigue Ellos caminan Por los pasillos Del lugar Tomás parece No escuchar a su hermano Las luzes parpadean Hasta que Tomás Se detiene Y señala un espejo Pequeño en la esquina Donde los dos Ven una mujer Con un vestido blanco Que camina hacia ellos El espejo se rompe La mujer desaparece Y Esa noche Un policía Le llama a Ana Aquí se entera Que encontraron Los cuerpos ahogados En un río cercano Y debe encargarse De la investigación Ella lleva a sus dos hijos Y les pide Que se queden en el carro Mientras recorre La escena del crimen Ella se acerca a los cuerpos Y aquí conocemos Al detective Cooper Era mejor amigo Del esposo de Ana Y le pide Que no se culpe Ella misma Por lo que pasó En ese momento Patricia aparece Gritando Está culpando a Ana Y es esposada Por la policía Patricia Le está culpando Por la muerte De sus hijos Y le dice Que intentó detener Las fuerzas malignas De la mujer de blanco Llamada La llorona Por eso así se llama La película Esto deja sorprendida Y confundida a Ana También vemos Que Chris decide Dejar a su hermana En el carro Y sale a ver Y sale a ver Que está pasando Aquí escucha Que alguien está llorando Atrás de él Se acerca Y la llorona La encuentra Se pone de pie Camina hacia el niño Y Después de recibir la marca Chris se va a toda hostia Despierta a su hermana Y se encierra en el carro Pero la llorona Aparece para asustarlos Sam parece no haber visto A la mujer Pero las ventanas Empiezan a bajarse solas Y esto asusta a los niños En ese momento Todo se calma Cuando Ana llega Y regresa muy normal Con sus hijos A su casa Por la mañana Ana va con el curandero Rafael Y hace un ritual Chamaníaco En el funeral De Tomás y Carlos El padre Pérez Aparece para contarle Que lo hace Para eliminar Todas las energías Negativas Que el cuerpo absorbe Durante situaciones Estresantes Ana le pregunta Al padre Acerca de la llorona Y él está impactado Y le revela Que era conocida Como la mujer Más hermosa de México Un día Un ranchero rico Se fijó en ella Se casaron Tuvieron dos adorables Hijos Y después de un tiempo La mujer descubrió Que su esposo Le engañaba Con otra mujer Más joven Así que la llorona Se desquitó Quitándole lo que más amaba Mató a sus propios hijos En un ataque de celos La llorona Lo suagó en el río Y al darse cuenta De lo que hizo La culpa la consumió Y terminó Arrojándose En el mismo río Así que la leyenda Cuenta Que ahora está Condenada A deambular Por la tierra En busca de niños Que ocupen el lugar De los suyos Esa es una historia De origen brutal Por eso En México Se acostumbra A decirle a los niños Que se porten bien Que escuchen a los mayores Porque si no La llorona Se los va a llevar Y también ustedes Si no le dan like Al video El padre le entrega Un crucifijo A Ana Para mantenerla Protegida De los malos espíritus Y al mismo tiempo Sam camina Fuera de la casa Con un paraguas Cerca de su piscina Y siente Que algo Le está observando En ese momento Abre el paraguas Ve a la llorona En frente de ella Pero desaparece Un viento Arranca el paraguas De sus manos Y lo tira a la alberca Así que la niña Se acerca Para recogerlo Y Más tarde Ana llega a su casa Se preocupa Porque no ve a sus hijos Así que sube La habitación de Sam Y nota unas marcas De quemadura Idénticas a las que Tiene Chris en su brazo Pero la niña No le cuenta la verdad Y le dice Que solo se cayó Ana le acerca A su muñeca Misty Intenta darle ánimos Hasta que Chris La avisa Que Cooper vino a verla Durante la cena Cooper nota Que los niños Están desanimados Ana los manda A ver la tele Y el detective Le revela Que Patricia Tiene una coartada Firme para el momento De la muerte de sus hijos Ya que estaba Con los miembros De su iglesia Cuando ocurrió el secuestro Entonces Le deja el expediente Y le pide a Ana Que lo ayude Ya que Patricia Este enojada con ella Y seguramente quiera hablar En otro lado Rafael entra a la casa De Patricia Ve el lugar Y se lleva unas muestras Que parecen ser sangre negra Ana revisa el expediente Álvarez en su habitación Y se sorprende Cuando ve las mismas marcas Que tenía Sam En los brazos De Carlos y Tomás Una presencia Llega a la casa Hace ruido Y llama la atención De Ana Que baja a ver Ella recorre Todo el piso Entra en la oficina De su esposo Camina por el comedor Y va siguiendo Los ruidos De las puertas Que abren y cierran Hasta que ve a Chris Sonámbulo Intentando abrir La puerta principal Ana intenta despertarlo Causando que el espíritu Abra violentamente La puerta Ella cierra con llave Y le resta importancia Lo que pasó Y manda dormir A su hijo Aunque queda Visiblemente preocupada Las luces apagan Y ella encuentra Las hojas del expediente Desordenadas en el cuarto Así que cree que se trata De algún ladrón Y trata de alejarlos La puerta del cuarto De Sam se abre Y se cierra lentamente Ana ve por el espejo A la llorona Y después se hace presente Enfrente de ella Así que toma un bate Y le grita Esto despierta A los niños Que se preocupan Cuando ven a su mamá Así Y después de pasar La noche entera Sin dormir Ana llega a la comisaría Para la entrevista Con Patricia Ella le revela Que en su profundo odio Hacia Ana Le rezó a la llorona Para que se llevara A sus hijos Y trajera de vuelta A Carlos y Tomás Al mismo tiempo Chris está solo en su casa Y encuentra el ático abierto Así que toma un palo Para cerrarlo Luego cree estar Escuchando a su hermana Llorar Pero solo era La ventana abierta Intenta cerrarla Pero el viento La arroja hacia atrás Y... Ana llega Justo para encontrar A su hijo Lanzado por las escaleras Lo lleva al doctor Y le pone un vendaje Y se preocupa Por las marcas En el brazo de Chris Durante la cena Cooper llega Junto con Donna La trabajadora social Ya que lo llamaron Desde el hospital Donna interroga A los niños Sobre las quemaduras Y le piden a Ana Que espera afuera Cuando terminan Cooper le revela Que tuvieron que liberar A Patricia Por falta de pruebas Así que Ana empieza A pensar Si la llorona Realmente existe Más tarde Ana habla con Chris Para intentar averiguar Lo que pasó La llorona aparece en el baño Enjuagando el pelo a Sam Chris le cuenta a su mamá Cerca de la mujer Del vestido blanco Le dice que estaba llorando Y que los está buscando Aquí la llorona Intenta ahogar a Sam En el baño Y Ana escucha Los ruidos Desde abajo Se va toda hostia Al baño Y la llorona Le cierra la puerta Ana abre con fuerza Y rescata a su hija Y está muy asustada Porque ve la llorona Atrás de ella Ana voltea Esa madre Le deja una quemadora En su brazo Corre La encierra en el baño Y se van a toda hostia Por la mañana La familia llega A la iglesia del padre Le fueron a pedir ayuda Y este relaciona el caso Con sus experiencias previas En el caso De una curiosa muñeca De porcelana Si Estamos hablando De Annabelle Si no se han dado cuenta Estamos en el universo Del conjuro Además Le cuenta que la iglesia Tiene un equipo De especialistas Para este tipo de casos Este equipo Es el que formaba parte Del padre Burke En la monja Pero para contactarlos Hace falta un largo Proceso burocrático O presupuesto Para contratar A los actores Así que el padre Perez Le propone a Ana Contactar a Rafael Quien resulta ser Un ex sacerdote Que ahora vive Entre los límites De la religión Y la ciencia El utiliza métodos Poco ortodoxos Pero cura a la gente Con su fe Así que la familia Visita a Rafael Para pedirle ayuda Para deshacerse De la llorona El se apiaba De los niños Y acepta Entonces les dice Que tienen las marcas De la llorona Que se convirtió En un espíritu maligno Olvidado por Dios Y que se ató A la familia De Ana Así que no servirá De nada Mudarse de casa Rafael Toma algunos objetos De su taller Junto con las muestras Que había recogido Iban a la casa Después les pide Frotar huevos Por toda la casa Y cuando termina Les enseña un ritual Para enseñarles La sangre negra Contenida en los huevos Ya que habían succionado Toda la energía maligna De la casa Después cuelgan Unos atrapasueños Se preparan Para el enfrentamiento Final Prenden las velas Esparcen incienso sagrado Ponen semillas Sobre las aberturas Rafael prepara Una poción Con lágrimas De la llorona Y las bendice Como un antisuero Después Rafael prepara La cena Y le cuenta a Ana Que a pesar de haber Abandonado la iglesia Jamás le dio la espalda A Dios Cuando las luces Parpadean Ana reúne a sus hijos Y se preparan Para la llegada Del espíritu Rafael agita Unas maracas La familia está Dentro de un círculo De velas Y escuchan a la llorona Buscando a los niños La llorona apaga Las velas Ana observa Su silueta Y en ese momento Ana queda noqueada Rafael se va Los niños se esconden Y la llorona Los encuentra Ana despierta Por los gritos De sus hijos Y se va toda hostia A rescatar a Chris Pero Rafael detiene Al niño Y le arroja el suero A la llorona Fuera de la casa Después pone semillas En la puerta Y la llorona No puede pasar Ya que esas semillas Pertenecen a los árboles De fuego Que eran los árboles Que crecieron junto al río Donde la llorona Agua a sus hijos Y fueron esencialmente Los únicos testigos De su crimen Rafael les confiesa Que los usó a todos Como carnada Para echar a la llorona De la casa Y que tienen prohibido Tocar la línea De semillas Y quieren mantener Fuera el espíritu La llorona Intenta entrar Por la puerta de atrás Así que Chris Rafael y Ana Corren a cerrarla Mientras Sam Se distrae Al ver a su muñeca Misty Fuera de la puerta Principal Ella abre un instante La puerta Para recuperarla No le hace caso A Rafael Y cruza las semillas Se estira Para tomarla Hasta que El atrapazoños Comienza a sonar Ana ve a su hija Le grita Que se aleje De la puerta Pero la niña Rompe la línea De semillas Y la llorona Se la lleva Su mamá Corre a la alberca Ve la muñeca Y se avienta Pero la niña No aparece Después de seguir buscando La llorona La ataca Así que Rafael Toma un poco de sal Y bendice el agua Para alejar al demonio Y salvar a la familia Ana saca a su hija Se secan Y se dan cuenta Que Sam Parece poseída Por la llorona Rafael le dice a Ana Que deben exorcizar a la llorona Para sacar a Sam Del trance Así que Rafael Encierra a los niños En un armario Hasta el amanecer Tal y como había hecho Patricia al principio Ana le da ánimos a Chris Para que resista Les da un abrazo Y cierra la puerta La llorona Se para enfrente de la casa Mientras Ana Le muestra a Rafael Un collar Que le quitó al espíritu Horas después La llorona Atraviesa las semillas Y abre la puerta Del armario Donde están los niños Pero en realidad Se trata de un ataque De Patricia Quien está intentando Entregar a los hijos De Ana a la llorona A cambio de los suyos Rafael intenta Quitarle la pistola Patricia le dispara Y rompe la línea De semillas Esto hace que la llorona Entre Ahorca Y envían al sótano Chris y Sam Uyen al ático Mientras Patricia Se levanta Los niños Toman una linterna Y se asustan Cuando ven un mandiquí Vestido de novia El espíritu Consigue entrar Los persigue Los encierra Y la lámpara Se queda sin pilas De repente Los muebles Se hacen a un lado Dando un pasillo A la llorona Para capturar A los niños Chris retrasa El espíritu Mostrándole un collar Que Ana le había quitado Lo que provoca Que la llorona Retome brevemente Su apariencia humana Aquí Patricia Recobra la cordura Libera a Ana Y le permite ayudar A sus hijos Rafael se enoja Y también se suma A la pelea Y cuando la llorona Se ve al espejo Vuelve a transformarse En espíritu Y noca a Rafael Ana protege A sus hijos Rafael la avienta Una cruz Y Ana atraviesa La llorona Con esa cruz Hecha de un árbol De fuego Destruyendo A la llorona Para siempre Al final La familia Llora de emoción Al haber pasado Lo peor Y ponerse a salvo Y al día siguiente Ana y sus hijos Le agradecen a Rafael Por su ayuda Para derrotar A la llorona Él los felicita Por haber sido Tan valientes Y se despide Los niños regresan A la casa Y Ana ve lo que parece Ser un charco De lágrimas Ahora vamos a ver Que es lo que pasa En el conjuro 2 Lo que pasa aquí Pasó en la vida real Es un caso muy polémico De los Warren Donde todos creen Que esto es falso Pero aquí vamos a ver Que fue lo que pasó En realidad En 1967 Los Warren Están trabajando En el caso De una familia Que fue asesinada Para saber Lo que realmente pasó Lorraine se transporta A ese momento Aquí vemos Que se mimetiza Con el asesino Al momento Que acaba Con toda la familia Cuando se desconecta De él Queda horrorizada Por todo lo que vio En eso Uno de los niños Que murió Aparece para mostrarle algo Lorraine lo sigue Hasta el sótano Descubre un espejo Y ve algo brutal Es Balak Lorraine vuelve a la realidad Completamente asustada Y le dice a Ed Que quiere dejar el trabajo Ella teme por algo Pero aún no sabemos Un año después Conocemos a Janet Ella es una niña De 11 años Que vive en Londres Cuando sale de clases Janet vuelve a la casa Con su hermana Margaret Y sus hermanos John y Billy Sus amigos Se burlan de ellos Porque tienen dificultades Para hablar Ellos viven en una casa En los suburbios Con su mamá Peggy Ella está divorciada Y llena de deudas Antes de dormir Janet le enseña a Margaret Un tablero de la ouija Que hizo con su amiga Las niñas ya habían jugado antes Por lo que en algunas ocasiones Hablan con espíritus Margaret se pone a jugar con Janet Y les preguntan a los fantasmas Por su papá Es que después del divorcio Él las abandonó Como nadie responde Las niñas se van a dormir En la madrugada Janet tiene un sueño malo Y en ese momento Aparece en la sala Ella no sabe como llegó ahí Y piensa que sonámbula A la noche siguiente Empiezan a pasar más cosas Que se repiten Billy baja a la cocina a comer Y ve a la maca moviéndose sola Él sube a su cuarto Y de la nada Sale su camión de bomberos Se acerca para ver Y algo le grita Está muy asustado Va a despertar a su mamá Para contarle Peggy va a revisar Y no encuentra nada Escuchan un ruido abajo Así que va a investigar Era Janet Que se estaba meciendo Dormida en el viejo sillón De la sala La niña sube a su cuarto Y empieza a tener más pesadillas En ese momento Se pone a hablar con alguien Esta persona Le advierte que están en su casa Y si no se van rápido Se va a deshacer de ellos Ahora Margaret se despierta Por los ruidos Ella ve a su hermana Hablando sola En eso Janet Se le acerca Y le dice que se larguen De su casa Desde este momento Muchas cosas paranormales Van a empezar a pasar En la mañana Janet se queda sola En la casa Prende la tele Y de la nada Los canales Se cambian solos Hasta la tele Pierde la señal Ella la golpea Para sintonizarlo Y esa madre se apaga De la nada Ve algo brutal En la tele Aparece un anciano Sentada en su sillón Es el fantasma Que le estuvo asustando Se da vuelta Para verlo Y solo observa Como el control Se cae Al mismo tiempo Etty está pintando Un cuadro en su casa Y cuando Lorraine Va a verlo Se queda en shock Porque ve que está Pintando a Balak Él no sabe Por qué está haciendo esto Solo le dieron ganas De pintar eso Entonces Lorraine Empieza a sospechar Que están siendo Hostigados por una presencia Volvemos con Janet Ella se despierta En la noche Porque siente Que el espíritu Del anciano Entró al cuarto Del susto Se tapa con las sábanas Pero el fantasma La ataca Margaret despierta Y todo el cuarto Empieza a temblar Las niñas Van a buscar a su mamá Y Janet Le cuenta lo del fantasma Y también le muestra Que la mordió Aún así Peggy no le cree Y va al cuarto Para mostrarles Que no hay nada Ahí encuentra El tablero De la Ouija Y lo rompe No sabe por qué Las niñas Están jugando ese juego Pero de la nada Cambia de parecer Cuando ve que el mueble Se estrella contra la puerta No lo duda Ella toma a sus hijos Y se van a toda hostia Se fueron con sus vecinos Peek y Peek Peek llama a la policía Y junto con Peggy Revisan la casa Los oficiales No encuentran nada extraño Hasta que en eso Las cosas empiezan A mover solas Y escuchan ruidos extraños En las paredes Todos se van Y los policías Le dicen a Peggy Que no pueden hacer nada Otra que la pasa mal Es Lorraine Ella encuentra a Judy Muy asustada Ahí descubre Que estaba viendo a Balak Lorraine sigue al demonio Hasta un despacho Y este la deja encerrada Lo peor es que Balak Sale del cuadro Que pintó Ed Y la transporta Al sótano de la casa Que vimos al principio Lorraine entró En un nuevo trance Y Judy quiere despertarla En el sótano Le pregunta a Balak Que busca Y ella le enseña Algo brutal Balak quiere deshacerse De Ed Al mismo tiempo Peggy es contactada Por un periodista Que quiere hacer un documental Sobre su caso Ella acepta Y el reportero Empieza a registrar todo También llama a Maurice Un consultor Y Anita Una parapsicóloga Cuando ellos entrevistan a Janet La niña es poseída Por el fantasma del anciano Este les comenta Que se llama Bill Wilkins Y que había muerto En ese sillón También les dice Que le gusta mucho Asustar a las personas Así que va a acabar Con cualquiera Que vive en su casa Así que por eso Janet y su familia Se van a quedar a vivir En la casa de los vecinos Pero esto no cambia nada Porque a Billy Se le aparece alguien brutal El hombre retorcido Empieza a perseguirlo Él va con toda su familia Y vemos que este personaje Está en el cuerpo de Janet La niña fue poseída otra vez Este caso se hace muy famoso Así que el padre Gordon Le pide a Ed y Lorraine Que lo investigue Ella se niega Y le confiesa a Ed Que ya no está aceptando Los casos Porque tuvo una visión Donde va a morir Si se acuerdan Del caso del granjero Cuando lo estaban exorcizando Él le enseñó a Lorraine Como Ed iba a morir Por eso Lorraine Estaba muy asustada Y ya no quería aceptar Ningún caso Al final Ed la convence De viajar a Londres Para recabar pruebas Para la iglesia Ellos pasan la noche En la casa Junto con Peggy y Janet Quieren estar en el lugar De los hechos Para registrar lo que pasa Aquí Lorraine habla con Janet Ella se siente muy mal Porque no puede dormir Está siempre triste Y se quedó sin amigos Entonces Lorraine Le explica Que el fantasma Quiere que esté así Porque se alimenta De su dolor Después Ed hace una prueba Con la niña Y se comunica con Bill Ed le enseña Su crucifijo Y el anciano Empieza a gritar Varias veces La palabra ayuda También hay otra frase Que no podemos entender Después él desaparece Y Janet Retoma el control De su cuerpo A pesar de todo Lorraine es incapaz De sentir su presencia Pero si está percibiendo El miedo genuino De Janet Antes de dormir La niña se ata A la cama Para no aparecer En otro lado Aunque a Bill No le importa Y la transporta Al otro cuarto En la que dormía Con Margaret Vemos que está todo tirado Y que en las paredes Hay muchos crucifijos En eso Bill sale del muro Y la ataca Peggy y los demás Escuchan los gritos Y van a rescatarla No pueden abrir la puerta Ya que tiene un candado Peggy encuentra la llave Y salvan a Janet Tras esto Ed y Lorraine Le piden ayuda A Anita y Maris Para juntar más pruebas Instalan un equipo En la casa Y la familia Vuelve a vivir ahí Para documentar lo que pase Como siempre Ed aprovecha el tiempo Y repara todo lo que puede Y también toca la guitarra Para cantar una canción Demasiado brutal Después baja al sotano Para arreglar algo Peggy lo acompaña Pero es atacada por Bill Arriba Janet Poseidén Cierra a Johnny en la cocina Ed escucha todo Y rompe la puerta Cuando entra Ve que todo está destruido Johnny se escondió En la despensa Pero Janet desapareció Escuchan ruidos Y la encuentran retorcida En un hueco de la pared Ed saca su crucifijo Y expulsa a Bill Antes de irse El anciano pronuncia Otra frase que no se entiende A pesar de todo lo que ya vimos Anita sigue creyendo Que es una farsa Y ve por las cámaras Que todo lo de la cocina Fue fingido por Janet Les muestra el video A los demás Y todos se van de la casa También Ed y Lorraine Ellos no pueden hacer nada Ya que la iglesia No va a respaldar este caso Cuando se van Janet les dice a sus hermanos Que hizo toda la farsa En la cocina Porque fue amenazada Por Bill En camino al aeropuerto Ed revisa las grabaciones Y descubre que las palabras Que le dijo Bill Son Ayuda No me quiere dejar ir En ese momento Lorraine tiene un nuevo trance Y es transportada A la casa del anciano Donde observa a Bill En su viejo sillón Él le cuenta Que vino a buscar a su familia Pero no los encontró Así que quiso irse Sin embargo No pudo Porque algo lo retuvo Y eso que lo frena Ahora quiera a Janet Por eso usa al anciano De conducto En eso Bill empieza a repetir Un acertijo Y en ese momento El verdadero demonio Se manifiesta Es Balak Es la responsable De todo Lorraine vuelve a la realidad Y le cuenta a Ed Que el demonio De la monja Es el culpable Además le revela Que le está persiguiendo A ella Entonces regresan A toda hostia A la casa de Janet En el camino Lorraine le comenta a Ed El acertijo Que le dijo Bill Así que deduce Que el anciano Les está advirtiendo Que si encuentran El nombre del demonio Van a poder desterrarlo Si saber el nombre De los demonios Ayuda a que puedan Exorcizarlos más rápido Y los puedan desterrar De nuestro mundo Al mismo tiempo Balak toma posesión De Janet Y ataca a la familia Peggy lleva a sus hijos Afuera Y cuando quiere volver A entrar por Janet Balak bloquea Todas las entradas Ed, Lorraine y Vic llegan Se dan cuenta Que no pueden entrar Ed se mete en la casa Por la entrada del sótano Lorraine lo sigue Pero se queda afuera Ya que Balak Trabo la puerta Ella está llorando Y le pide ayuda a Ed Para que se quede Porque sabe que va a morir Él no va a abandonar A Janet Así que se despide De Lorraine Y va a ayudar A la niña Ed sube a su cuarto Y es lastimado por Balak Abrió una tubería Para quemarlo Ed no puede ver Durante unos minutos Y al mismo tiempo Ed encuentra a Janet Ed encuentra a Janet En su cuarto Frente a una ventana Ella rompe el cristal Y se arroja Sobre el tronco afilado Pero Ed la salva Los dos se quedan Sujetados de una cortina Y empieza a romperse En ese momento Lorraine llega Y va a salvarlos Lo malo es que Balak aparece Y la retiene Contra la pared Entonces Lorraine Dice su nombre Y de una forma brutal Condena a Balak Al infierno Esto hace que El demonio se vaya Y libera a Janet De su posesión Balak ya fue derrotado Así que Lorraine Sujeta a Ed Antes de que se caiga Sobre el tronco Lo salvó de su visión Al final Janet se acerca a Ed Para agradecerle Y le da un abrazo Él le regala Su crucifijo Para que la proteja Y una leyenda Nos cuenta Que la familia Se quedó viviendo En esa casa Y Peggy Pasó sus últimos días En el sillón de Bill Volviendo con Ed Y Lorraine Ellos regresan a su casa Y Ed deja el juego Del hombre encorvado En el cuarto De los objetos prohibidos Justo al lado De la caja musical De Rory Después sube a la sala Para bailar con Lorraine Y están muy felices Porque nadie murió Y en los créditos Vemos imágenes reales Del caso Y conocemos A la Janet verdadera Junto a su familia Ya estamos terminando Con el video Y ahora nos vamos Al conjuro 3 Aquí mi voz Se va a escuchar diferente Porque no tenía Tanta personalidad Y después de esta Ya va a seguir El conjuro 4 Que todavía no ha salido Estamos en la casa De la familia Gladsell Donde David Un niño de 8 años Está poseído Por un demonio Los Warren Fueron a documentar Su exorcismo Mientras esperan Al padre Que lo va a hacer David David se va a dormir Pero un ruido Lo despierta Va a esconderse Al baño Y tiene una visión De pintura roja Demasiado brutal Todos escuchan Sus gritos Y van a ver Que está pasando Pero cuando abren La puerta David ataca A su papá Ed lo detiene Y le dice al padre Que tienen que hacer El exorcismo En este momento Mientras vemos Como rasguña Las paredes El exorcismo empieza Y mientras Lorraine Dice unas palabras Lo toca Y tiene una visión De un altar Que no entiende En ese momento El demonio Se vuelve loco Empieza a romperse todo Y le dan un putazo Al padre Que se queda inconsciente Así que Ed Tiene que terminar El exorcismo El demonio Cada vez posee Más a David Y se voltea De una forma brutal Arnie le grita Que lo deje en paz Ed le dice Que no le hable Al demonio Y David Lo ataca Va a detener Su corazón Entonces Arnie Le dice Que dejen paz A David Y que lo tome El demonio Acepta Y se pasa Al cuerpo De Arnie Ya valieron Madres Al final Todos creen Que todo terminó Y el único Que vio esto Fue Ed Pero queda inconsciente Después del ataque Y el papá Y la mamá De la familia Glatzel No vuelven a salir En la película Por falta de presupuesto Al día siguiente El doctor Les dice Que a Ed Le dio un infarto Y está bastante grave En otro lado Vemos a Arnie Llega a Debbie Su novia Ella estaba en el exorcismo Pero estábamos muy ocupados Para conocerla Los dos consiguieron Un trabajo Gracias a Ronnie Su nuevo jefe Que en unos minutos Lo vamos a volver a ver Más tarde Arnie está solo en su casa Empieza a escuchar ruidos Y al parecer No es nada Pero cuando voltea Tiene la visión De una mujer atacándolo Pero esto no es todo Porque otro día Mientras estaba arriba del árbol Esa mujer aparece en la ventana Pero no le da importancia En el hospital Ed despierta Y le dice a su familia Que el demonio tiene a Arnie Entonces Lorraine llama a la policía Y les dice que vayan A la casa de Arnie Porque en unos minutos Va a haber una tragedia En su casa Arnie se siente mal Y empieza a ver cosas Que en realidad No están pasando Arnie trata de sentirse mejor Con el agua Pero ve como Ronnie Está atacando a su novia Y en ese momento Tengo miedo wey Arnie trata de escapar Con David De algo que no está pasando Se cae Y el demonio Lo acorrala Y cuando lo va a atacar Arnie se defiende Con un cuchillo Unos minutos después Vemos como camina poseído Llega un policía Y cuando el demonio se va Le dice que lastimó a alguien Arnie mató a su jefe Con 22 puñaladas En la noche Llegan los Warren A la cárcel Y Ed lo pone a leer La biblia Para provocar al demonio Pero como si la puede leer Significa que no está poseído Los Warren Le creen Y le dicen Que van a ayudarlo En todo lo que puedan Después van con su abogada Que no creen demonios Y no quiere presentarse Con el juez Diciendo que el acusado Estaba poseído Por un demonio Entonces Ed le dice Ven a cenar a nuestra casa Y te enseñamos a Annabelle Para que veas Que todo lo que te decimos Es posible Y ella acepta Al día siguiente La vemos algo perturbada Por lo que vio En la casa de los Warren La verdad no sé que vio Pero le dice al juez Que Arnie se declara Inocente Por posesión demoniaca Al final del juicio Les dice que si pierden el caso Van a condenar A Arnie a pena de muerte Entonces depende De los Warren que viva Pero no saben Cómo controlar La existencia De un demonio Después de los hechos Entonces van a escuchar Las grabaciones De la primera vez Que fueron con la familia Glatzel Con ellas van a saber Cómo llegó el demonio A David Y vemos un flashback David empezó A comportarse raro Desde el primer día Que se mudaron Fue a su nueva habitación Y en su cama de agua Unas manos Querían ahogarlo Pero escapó Y nadie creyó Lo que pasó Entonces van a Donde está la cama de agua Y abajo ven que el piso Se está pudriendo Pero saben que eso No lo provocó el agua Y Lorraine entra por el sótano Para ir a la parte Debajo de la cama Ahí vi una bolsa blanca Rodeada de ratas Y adentro encuentra Algo brutal Es un tótem Para hacer una maldición satánica No me esperaba eso Pero me esperaba No esperar nada Así que no cuento Los Warren saben Que esos tótems Los usan las brujas Y con eso Le hicieron una maldición A David Pero no saben por qué Y con ayuda de Drew El que los ayuda en todo Mandan la foto del tótem A toda la policía del país Para saber si han visto Algo como eso Pero antes El padre del exorcismo Les dice que vayan Con un padre retirado Que por años Investigó una secta satánica Él podría saber Más del tótem Aquí conocemos Al padre Kastner Les enseña la foto Del tótem Y les dice que olviden Que vieron esto Ella había visto Muchos tótemes parecidos Y sabe que no fue Algo personal Contra el niño Escogieron a cualquier persona Y el que hizo esto Solo quiere causar el caos Después el padre Los lleva a un cuarto secreto Donde tiene todas las evidencias De cuando investigaba La secta satánica La investigaba Para saber Por qué hacían Los peores actos De la humanidad Les dice que no sabe nada Y que lo mejor Es que abandone En este caso Porque si no Sus vidas van a estar en riesgo Ahora vemos a la bruja Que está haciendo todo esto Y después nos vamos Con Arnie Que está en la cárcel Empieza a tener visiones De que le dicen cosas Y en ese momento No mames Casi me cago del susto Él ve cosas Que los demás no ven Y la bruja Está haciendo todo esto En su altar Al día siguiente Drew les llama Porque en Massachusetts La policía Ya había visto el tótem Cuando llegan El detective Les dice que Jessica y Kate Y su mejor amiga Desaparecieron Hace cuatro meses Encontraron el cuerpo De Katie Apuñalado 22 veces En el bosque Pero no sabe nada De Jessica Solo encontraron El mismo tótem En su casa Así que Jessica Debe estar poseída Después los lleva Al bosque Y Lorraine Usa sus poderes Con esto Lorraine ve la noche Donde las dos amigas Estaban en el bosque Y de la nada Fue poseída Y apuñaló A su amiga Lorraine está haciendo Los mismos movimientos Que hizo Jessica Y cuando dejó De estar poseída Se fue a toda hostia Pero al final Del bosque Hay un precipicio Y Lorraine Se salva de caer Ella va a caer Pero al final Ed la salve Y Lorraine Sabe que Jessica Que está en el agua En la noche Le dan unas pastillas A Ed Porque tiene la presión alta Y si no las toma Cuando las necesite Puede morir Así que siempre Es importante Que las tenga Y al final El detective Les dice Que encontraron El cuerpo de Jessica Más tarde Debe les llama Porque el demonio Le está diciendo A Arnie Que se mate Y le dicen Que vaya con el padre De la cárcel Y ponga a Arnie En vigilancia Pero el demonio Grita y corta la llamada En la cárcel Arnie ya está Bajo vigilancia Y el padre De Newman Le da agua bendita En un frasco De vidrio Para que rece Lorraine sabe Que ese demonio Fue invocado Y que las maldiciones Pueden romperse Cree que si toco El cuerpo de Jessica Puede tener una conexión Para saber Quien está haciendo Todo esto Entonces se infiltran En la morgue Lorraine toca La mano de Jessica Y la conexión empieza Está llegando El altar de la bruja Y está viendo Que está haciendo En el ritual Para llegar a Arnie Ella puede controlarlo Y rompe el agua bendita Para que se automate Pero Lorraine grita Y todo se detiene Para que la policía Salve a Arnie Ahora Lorraine Y la bruja Se ven cara a cara Empieza una batalla De palabras Sobre Dios Y los demonios Y Ed se da cuenta Que la conexión Funciona en los dos sentidos Se va la luz Y cuando voltean Un cuerpo Se levanta Y se va Toda hostia A atacar a Lorraine Pero en el último momento Cuando despierta Y cuando despierta Ve que la casa Está vacía Cree que Lorraine Está en peligro Y cuando volteaba La bruja Lo amenaza Y se desvanece Pero después Aparece el demonio Controlando un cuerpo Ed puede con él Y cuando está a punto De matarlo Solo Dru lo detiene Porque iba a matar A Lorraine Solo era una visión Y esto es lo mismo Que le pasó a Arnie Ed sabe que la bruja Estuvo en su casa Y está buscando Algún rastro de ella Lorraine ve unas flores Podridas Que recibió Dru Antes de que llegaran Pero cuando recibió Las flores Estaban como nuevas Ed las tira Y cuando ve el florero Se asusta Porque hay algo brutal Es otro tótem Y ahora Ed está en la maldición En la mañana Lorraine vir con el padre Kastner Para que traduzca La parte del libro Que no entienden Debe ir a la cárcel Para cuidar a Arnie Porque hoy lo va a necesitar Y Ed y Dru Van a ver los archivos Para ver que relación Tiene el caso De David y el de Jessica Muchas horas después Se dan cuenta Que la casa De la familia Gladsell Y la universidad De Jessica Estaban cerca O sea Que la bruja Vive en esa zona Y como Lorraine Escuchó un tren Descarta en varios lugares Así que el único tren Que está cerca Es uno que pasa Por un río Y Ed sabe Que la casa Del padre Kastner Está cerca de uno Al mismo tiempo Lorraine llega con él Y Ed se va Toda hostia por ella Pero olvida Sus pastillas El padre Kastner Le traduce el libro Es la maldición Y se necesitan Tres víctimas Para completarla Se refiere a ellas Como el niño Que es David Amor La amistad De Jessica Y su amiga Y el hombre de Dios Que es Ed El padre le dice Que vayan al cuarto secreto Porque hay algo Que quiere enseñarle Y ahí le cuenta Una historia De origen brutal Hace muchos años Esa casa La usaba la iglesia Como bodega Para poner las cosas Que les daban miedo Le enseña el libro Donde hay una foto De una bebé El padre Kastner Tuvo una hija Su mamá murió Cuando nació Y como la iglesia No podía enterarse La mantuvo En esa casa En secreto Él seguía estudiando El ocultismo Quería protegerla De eso Pero a su hija Le causó fascinación Y con una foto Nos damos cuenta Que su hija Es la bruja El padre Desde el principio Sabía que ella Estaba haciendo Todo esto No la había visto En mucho tiempo Y creyó Que volvió Para verlo Pero ahora Sabe la verdadera Razón Por la que volvió Abajo de su casa Hay túneles Que ella exploraba De esa niña Y sabe que el altar Debe estar ahí Así que deben Destruirlos En ese momento Escuchan que la bruja Llega y el padre Le abre el camino Mientras él la va a distraer Le dice que falló Como sacerdote Y como padre Y la bruja Lo mata Lorraine tiene una visión De eso Y sabe que tiene poco tiempo Llega el altar Pero está pesado Y no lo puede romper Entonces la bruja Llega Pero también llega Ed Que escucha Que Lorraine Está pidiendo ayuda Y con un mazo Rompe el drenaje Para llegar a los túneles Abajo la bruja Está a punto de acabar Con ella Pero le da un putazo Con una piedra Y escapa Ed entra y va a Lorraine Pero en realidad Es la bruja Que le sopla Y el demonio lo posee La bruja regresa Al altar Para terminar la maldición En ese momento Arnie despierta Poseído por el demonio Y empieza a levitar Para automatarse Mientras esto pasa Ed trata de matar A Lorraine Pero cuando lo va a hacer Le dice Recuerda nuestro amor Y vemos un flashback De cuando se conocieron Ed se recupera Rompe el altar Y Arnie Deja de estar poseído Después llega la bruja Pero le dicen Que la maldición Está rota Y como le prometió Un alma al demonio Y no se la dio Entonces no puede Volver al infierno Y en ese momento Entonces tomó Entonces tomó el alma De la bruja Para volver Al final Los dos escapan De la casa Solo que Ed se va a morir Porque olvidó Las pastillas De la presión Pero Lorraine Siempre lleva a uno Y lo salva Mientras escuchamos Una música emotiva Al final Ed baja a su museo Y pone la copa Del altar Donde está Annabelle Que si no le dan like Y me siguen en Instagram Va a ir por ustedes Días después El juicio final De Arnie empieza Y ahí termina esto Pero nos dicen Que en la vida real Arnie fue acusado De homicidio culposo Y que estuvo Cinco años en la cárcel Y se casó con Debbie Pero esto no ha terminado Porque como en todas Las películas del conjuro Nos ponen fotos Y grabaciones Del demonio De lo que pasó En la vida real Así termina La saga Del universo del conjuro Y amigos Este fue el universo Del conjuro En orden cronológico Y quiero que me digan Ustedes Cual fue la película Que más les gustó En lo personal A mi me ha gustado más El conjuro 1 Y el conjuro 2 Y yo creo que también Han a ver la creación Porque no me gustaría Estar ahí Ya que las demás películas No dan miedo Me reí con ellas En especial Con las de la monja Quiero que me digan Que es lo que esperan Del conjuro 4 Y como va a acabar Todo este universo Y gracias a todos Los que terminaron el video Y llegaron hasta aquí Si les gustó el video Dejen su like Comenten que fue Lo que más les gustó De las películas Y suscríbanse al canal Ya saben Si quieren alguna otra saga De películas En orden cronológico Escríbanle en los comentarios Yo soy Juan León Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Great Chau 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 Gracias por ver el video.